Ya, estamos grabando. Entonces, bueno, repitiendo un poco, bienvenidos y bienvenidas activas en pandemia. Esta es la primera vez que se hace esta jornada. Este es un proyecto académico de estudiantes motivados de posgrado. Yo, Miriam, Javier Asesio, kinesióloga, Javier Herrada, fonoaudióloga, Fabricio Acevedo, terapeuta ocupacional, y la Constanza Torres, que también es kinesióloga. Este proyecto autogestionado está en proceso de postulación final a la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Chile. De hecho, pasamos a la etapa finalísima final, y ahora estamos en proceso de evaluación. Según los resultados de esta evaluación, en la próxima etapa vamos a hacer lo que se llama telesalud. Vamos a poder brindar atenciones a distancia, completamente gratuitas, por cierto, para las personas que se inscribieron, es decir, ustedes. Entonces, el objetivo de esta jornada es generar un espacio virtual de capacitación e intervención interdisciplinaria guiada por telesalud para prevenir el deterioro funcional físico, cognitivo, sensorial y social, en personas mayores chilenas en pandemia COVID-19. Ahora, si bien en personas mayores chilenas, tenemos el agrado de contar actualmente con 297 personas inscritas, y no solamente estamos con personas de Chile. No sé si hay alguien de aquí, de los países que vimos en nuestra inscripción, tenemos Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia y España, además de nuestras personas chilenas. Así que estamos muy contentos. ¡México! ¡México también se suma! ¡Brillante! ¡Mira! Entonces estamos internacionales, estamos súper contentas. O sea, de verdad es una gran convocatoria, porque es una jornada online, y es relativamente temprano. ¿Qué horas hay allá en México? Esuela también saluda en el chat. En México es las 7 de la mañana, bueno, 7.4, y tuve que checar el calendario para no perderme. ¡Qué bueno que está Google! ¡Bien, Aurora! ¡Muchas gracias! ¡Venezuela también, Patricia! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos sumando países. No sé si nos quiere contar Patricia qué horas allá. Bueno, yo sé que lo puedo buscar en Google, pero no sé si le tocó madrugar. Bueno, entonces hoy día contándoles un poco, y como ustedes ya vieron en el programa, tenemos personas invitadas de la comunidad científica, científica de la comunidad de las sociedades científicas también, y aquí ponemos un spoiler, va a estar el Álvaro, que es quinesiólogo, magíster en salud pública. Él trabaja en el departamento de quinesiología de la Universidad de Chile y es profesional de la Municipalidad de Cerro Navia. Además va a estar la abogada Nancy Yáñez, especialista en derechos humanos, y que es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, forma parte de la red disciplinaria de envejecimiento de la misma universidad. Va a estar el periodista Marco Espíldora. Él es magíster en Comunicación Estratégica y Políticas Públicas y es director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología. Además es cofundador de la corporación Acción Mayor. Y, bueno, está también Andrés Almarza, que es ingeniero informático y civil industrial, líder en innovación de Zurich, especialista en innovación y participa también como asesor tecnológico en Geriatric Care. Y los participantes más importantes son todos ustedes, porque en el fondo esto más que solo una charla, porque son charlas cortitas, la idea es que a las 11, 11.10, podamos integrar todo lo que conversamos y participar activamente. Sin perjuicio de lo anterior, a pesar de que esto puede ser visto como una especie de charla, igual pueden interrumpir, ¿ya? Los docentes están súper conscientes de que si hay dudas que necesitamos resolver de inmediato, por favor, pueden levantar la manito en Zoom, no sé si saben, o si pasa mucho tiempo pueden abrir su micrófono. Entonces, por mientras que comienzan las charlas, vamos a invitar a Álvaro a que se prepare, porque vamos a compartir su experiencia. Entonces, no sé si alguien quiere abrir algunas palabras antes de comenzar. Bueno, entonces dejamos invitado a Álvaro, que debe estar a unos minutos de conectarse. Entonces, mientras tanto, la Constanza le va a escribir al Álvaro a ver en dónde estamos. Miri, avisan por el chat que necesitan autorización a algunas personas que están tratando de entrar. Ah, tienes razón. A ver. Déjame ver. Admití a todos. Puse admit all. Bueno, y de partida también, perdí las disculpas respectivas si es que pasan algunos chascarros tecnológicos. Esta es la primera vez que nosotros hacemos algo así tan masivo. Así que estamos aprendiendo continuamente. Esto nos pasó el otro día. Marco nos invitó amablemente a unos conversatorios en Marco Comunica y en la sociedad. Y nos pasó lo mismo. Yo no sabía cómo entrar al Instagram. Así que puede suceder. No sé si Javi, ¿alguien comenta algo en el chat? ¿Quieres comentar? Dicen, repitan lo mismo en realidad. Que necesitan que les autoricen a ingresar a la charla, finalmente. Ah, ya. Es la Yesenia. Es mi estudiante. Ah, tenemos, mira, tenemos bastantes clientes de kinesiología de la Universidad Diego Portales. Ahí está hablando Yesenia. Y sí, vamos a seguir aceptando gente. Moléstenme nomás porque aquí yo soy media lenteja. Entonces estamos viendo la posibilidad. No sé si alguno de los estudiantes, pero misma Yesenia quiere compartir algunas palabras. ¿Cuáles son sus expectativas de esta jornada? ¿Quién la motivó a participar? ¿Algún estudiante de otro país? No sé si Javi nos vaya ayudando con lo que van diciendo. Veo que como que me sale una lucecita. Yo te voy avisándole que vaya apareciendo. Hay unas felicitaciones por la iniciativa y el compromiso a las personas mayores. Buenísimo. María Laneira. Sí. ¿Me permite un minutito? Sí, claro. Yo quiero dar las gracias por esta nueva invitación que realmente es muy grato para uno y poder participar y para ir aprendiendo cada día más y poder participar. Y transmitir esto a otras personas como yo, ya personas mayores, que están más retraídas que uno, digamos, con todo esto de la pandemia, porque queramos o no, a todas nos ha afectado de alguna forma. Así que de alguna forma también valga la redundancia poder llegar a todas las que podamos con esta charla y darle las pautas que ustedes nos dan a nosotros. Así que estoy muy agradecida nuevamente. Muchas gracias. ¿Usted entonces es persona mayor, María Isabel? Así es. 67. 67. Una joven persona mayor, de todas maneras. En los primeros rangos de año. En un par de meses más, los 68. Usted es una activa en pandemia. Así es. Así es. Mire, genial. Genial. ¿Y usted cómo supo de nosotras y nosotros? Yo participo normalmente en las escuelas de verano de la Universidad de Chile por el envejecimiento. Ya que el inmeriño ahí, motivando. Sí. Así es. Entonces, lo que se pueda ahí, ahí estamos. O sea, usted es una activa en pedernia, no solo en pandemia. Lo único no estoy activa en la calle. Ya, pero bueno, a veces uno infravalora el nivel de actividad y se sobrevalora la parte física. Pero, como hablábamos el otro día con Marco, la parte cognitiva, la parte social, la relacionada, a veces tiene más peso. Y de hecho, tiene mucho que ver con el envejecimiento saludal, como nos van a contar por ahí algunos doctores. Sí. Y algunas personas. Es lo que yo busco siempre. La felicito, María Isabel. Gracias. ¿Qué más quiere compartir aquí, Yesenia? Me interrumpo. Álvaro está ya tratando de conectarse. Para... En el chat también aparecen felicitaciones de los estudiantes por la iniciativa. Y también Yesenia nos comenta que le motiva mucho la idea de inscribir a los adultos mayores en el área de la tecnología. Y hacer que se puedan mantener activos en estos tiempos de pandemia. Perfecto. Perfecto. ¿Tenemos alguna persona o familiar de alguien de más de 80 años aquí? Bueno, yo en realidad soy familiar de... Tengo un cuñado que para mí fue mi papá, y todavía es mi papá, que tiene... Ahora el 10 de marzo cumple 93 años. Entonces, también siempre estoy conversando con él, dándole algunas cositas ahí. Y es una persona que era activa hasta que pasó la pandemia. Y era súper activo. Salía y todo eso, y ahora estar encerrado tanto tiempo me dice que ya está desesperado. Cabe duda, no cabe duda. Claro. Alejandra, por ahí... A ver. Sí, que me dicen que sus mamás tienen 81 años. Están participando acá de la jornada. A ver si alguien sabe bien a qué se refieren esas siglas que dice Aurora. Hola, Javi les quiere contar. Tenemos a Aurora, parece que es una experta en este cuento de la funcionalidad. Entonces, a lo mejor no todos las conocen. Claro. Acá Aurora lo que nos cuenta es que su mamá es independiente en las actividades de la vida diaria. Las que aparecen con la B alta son las actividades básicas, y las otras son las instrumentales, que son un poco más complicadas. Con mayor complejidad en el cognitivo principalmente. Ahí no sé si el Fabri nos puede dar una aclaración si alguien tiene alguna duda. Pero en el camino, si alguien tiene alguna duda, nos interrumpe nomás. Estamos aquí esperando al profesor Álvaro Besoain. Bien, y alguna expectativa. Veo muchas caras de mujeres, así que random veo una cara de un hombre. Juan, Juan, ¿cuáles son sus expectativas de esta jornada? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Felicitaciones por la iniciativa. La verdad es que yo hago parte de... Bueno, soy presidente de la Asociación de Periodistas Jubilados. Entre la asociación, por ejemplo, tenemos una colega de 95 años, va a cumplir ahora, Lisha Ballerino. Y hasta hace dos años atrás, estaba perfectamente activa en todas sus facultades. Y desgraciadamente producto de una caída, esa la tiene, digamos, postrada. Pero siempre muy presente con lo que significa actualidad, con temas de futuro del país. Así que la edad no es ningún impedimento para poder estar activo. Eso, y felicitaciones por la iniciativa. Felicitaciones a usted, Juan, por esta perspectiva que nos brinda y su experiencia. Veo ahí algunos comentarios. Miriam, ya está conectado Álvaro. Perfecto. No sé si la Javi nos cuenta un poco más, mientras comparto la... La diapositiva de Álvaro. ¿Alguien más que haya querido aportar a comentario? Perdón, Fari, te censuré. Bueno, veo que ahí en el chat también Marjorie cuenta que es su primera vez en este tipo de actividades. Y perdió a su papá en junio, lamentablemente, del año pasado, de 98 años, y lo cuidó hasta el último de sus días. Así que está muy gracia de la doctora Ahumada. Miren la doctora Ahumada, también es socia de la Sociedad de Geretría y Gerontología y fue doctora del Hospital San José. Muy querida doctora, ahora está en mi comuna, Santiago. Así que seca a la doctora Ahumada, nosotros también la invitamos. El Fari también la conoce. Supongo. Medicina. Realitación. Realitación medicina, un disciplinario fabuloso que está en el Hospital San José. De fonoaudiólogos, quinesiólogos, terapeutas ocupacionales, médicos, técnicos de enfermería, enfermeros, de todo. Así que... Bien. Entonces, ahora, tengo el honor... ¿Aló? ¿De presencia? ¿Sí? Perdón, mi mujer es la que está inscrita, pero me fue a buscar a caso de una persona más de 80 años, y yo tengo más de 80 años. Tengo 80 años dos meses. ¿Cuál es su nombre? Mi mujer, Jimena Toys. Sí. Ya, yo me llamo Edison Meléndez. Edison Meléndez, mucho gusto. Igualmente. Te felicito por participar activamente. Mire, la verdad es que no iba a participar, pero ella me dice que es una charla o curso, ya, en que en el fondo es prevenir, ¿no? Y me gusta la palabra prevenir porque es anticiparse con la relativa inteligencia lo que puede venir. Entonces, eso me interesó. Totalmente de acuerdo, oiga, es una palabra bien importante la que está usando usted, así que ojalá podamos prevenir algunas cosas en la medida que nos informemos. Así que parece algo, parece adecuado. Le agradezco porque he perdido el matrimonio y yo también, y llevamos 45 años juntos. Mire, lo felicito. Por prevenir muchas cosas. Por prevenir, me imagino. Oiga, está muy buena esta conversación. La vamos a posponer para un ratito porque ahora se va a comenzar la charla de nuestro primer invitado, como les hacía un spoilerio antes, que es Álvaro de Swain. No sé si ven bien la imagen porque a veces tengo aquí unas manchitas en la pantalla. Miri, consulta, Sofía, si van a compartir las presentaciones. Sí, vamos a hacer finalmente una, estamos grabando, si alguien se opone a grabar, tienen que avisarnos. Pero nuestra idea es que podamos compartir esto con las personas que se inscribieron. Así que, de todas maneras, de todas maneras. Entonces, presentamos ahora a Álvaro, como les contaba, él es quinesiólogo de la Universidad de Chile, tiene un magistrado en salud pública de la misma universidad. Y, no sé por qué no se ve esto. Ya, bueno, tenemos algunos chascarros, entonces. Nos va a compartir ahora su presentación. ¿Puedes comenzar, Álvaro? ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias. Aquí está. Nosotros ya te habíamos presentado, así que ahora voy a sacar. Ahora eres dueño de la pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas que estén aquí conectados, conectadas. Qué rico estar en un espacio como tan interesante y tan desafiante, ¿no? Como preguntarse sobre cómo estar activo. Es difícil, ¿no? Cómo estar activo en una casa, cómo estar activo en estos espacios medios de encierro. Así que yo creo que es una instancia maravillosa para aprender todos, todas en estos espacios juntos. Y en particular, para mí también fue desafiante porque, cuando conversamos con Miriam, cómo aportar tal vez de mi disciplina. Yo trabajo más de la salud pública y me gustó ese comentario inicial de la lógica de la prevención. Claro, yo trabajo de la promoción, de la prevención de la salud, de la construcción de políticas públicas. Por ahí un poco va a ir como mi línea, ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar la visualización de lo que quiero exponer. Pero por mientras, quisiera probar un poco de interacción porque voy a hacer unas preguntas y me gustaría, y siempre en mis tiempos, por supuesto, pero quisiera ver cómo podemos interactuar. Entonces, quisiera saber si me pueden escribir en el chat. Que aparece como un globito, ¿sí? Si son parte de alguna organización, asociación, federación. Acá en el Zoom hay como un globito de mensajes. Si pueden probar y pueden ahí presentarse como, soy de acá y vengo de esta asociación. Eso lo pueden hacer mientras estoy hablando, no es problema, porque así yo puedo ir recapitulando y tomando un poco sus comentarios, ¿ya? Ahí me van apareciendo algunos mensajes. Perfecto, soy de la Red de Mujeres de Santiago. Un gusto, Mariela. A ver, vamos probando con unas dos, tres personas más. Estudio de cuarto año fue en biología y está junto a su madre, 76 años. Perfecto. Esa es gente que también está como con la familia. Muy interesante. Siganme escribiendo, así yo voy como interactuando y puedo hacer una pregunta. Perfecto, también hay quinesiólogos. O sea, se cumple lo que sería comprometido acá, que había profesionales de salud y también hay organizaciones. Perfecto, sí, producto mayor, asociación de periodistas jubilados. Perfecto, ya. Entonces, esta es mi presentación, que se llama Armando redes, conociendo redes institucionales para un envejecimiento con enfoque derecho. ¿Sí? Y es intencional esta fotografía, donde aparece un amigo mío que se llama Ciro, que él es parte de la Frucam, y en particular me parece interesante describir algunos elementos. Cuando hablamos de enfoque derecho, hablamos de algo que debe ser realidad. No es un favor, no es algo tan nuevo tampoco. Sabemos que aquí, o si no, probablemente lo conversaremos, que existe una convención interamericana sobre derechos humanos de las personas mayores. O sea, el enfoque derecho y los derechos de las personas en participar en políticas públicas no es un favor y no es algo a cuestionar. Es algo que debe establecerse. Y eso es a nivel nacional, a nivel regional, y evidentemente a nivel comunal, y entre los barrios, en todos los espacios. Y por eso planteo esto de decir, bueno, ¿cómo puedo participar con las instituciones y cómo las puedo presionar? Aquí hablemos de participación ciudadana, evidentemente. ¿Ya? Y ese era un poco mi primer mensaje. ¿Ya? Entonces, avanzando en la presentación, quisiera a mí preguntarle, y alguien quien quiera, ¿pueden tomar el micrófono, Miriam? ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, Sandi. Si alguien quiere... Perfecto, muchísimas gracias. Si alguien de acá quisiera responderme esta pregunta, ¿no? Como, ¿cómo participan las personas mayores? ¿O en qué participan las personas mayores? Si alguien quisiera tomar el micrófono, bienvenirse. Que se atreva. Hola, Álvaro. Sí, por favor. Juan, ¿no? Sí, mira. En particular, yo quiero comentarles que, como Asociación Nacional de Periodistas Jubilados, hacemos parte también de la red que promueve la defensoría de las personas mayores. Y en esta red, que es una red nacional, participan organizaciones de todas las regiones, diversas actividades, y también, digamos, es de un punto de vista generacional amplia, o sea, no solamente participan personas mayores, sino también jóvenes, estudiantes, de todo tipo, que están precisamente promoviendo esta defensoría de las personas mayores. Con lo que tú estabas hablando, derechos. Eso. Buenísimo. Muchas gracias, Juan. Creo que me abre el panorama justamente como lo esperaba. Porque, en base a lo que decía Juan, lo que quiero describir primero es que la participación de personas mayores es diversa actualmente. Es muy amplia. Hay unas que están asociadas con personalidad jurídica, o sea, con organizaciones, y otras que no están con organizaciones. Son como de su familia, hay gente como, según lo que me van avisando aquí, son parte de espacios de centros de salud, ¿no? También hay una experiencia como de los equipos de salud. Cuando yo soy kinesiólogo, uno los conoce, están en talleres, están en grupos, que no solamente tienen como una personalidad jurídica. Y también hay gente que no está asociado en nada, pero sí participa con su familia, en su barrio. Por lo tanto, es una participación diversa, y me gusta lo que decía Juan. No siempre la participación de personas mayores es solo con personas mayores. ¿Por qué digo esto? Que parece tan obvio, ¿no? Porque es obvio que uno tiene familia, y uno participa en más espacios. Pero pareciera a veces que se hacen políticas pensadas solo para personas mayores, ¿no? Como el fondo de las personas mayores, y si no dice la palabra personas mayor, entonces esto no es un fondo para personas mayores. Para nada. Efectivamente, uno puede usar mucho más espacio, y eso vamos a comenzar hoy día. Primero, hay una frase que a mí me gusta mucho, que ha trabajado en un libro que construimos con un grupo de dirigentes sociales en salud, que es la siguiente. Bueno, el libro está acá, y también se puede compartir el link a la organización. Si la gota de agua no se une al torrente, el sol la evapora. Si el grano de arena no forma la duna, el viento se la lleva. Si la chispa del fuego no forma la llama, el viento la apaga. La unión hace la fuerza. Y esta frase, en particular, en este libro la usamos para hacer una introducción de la promoción de la participación. Pero no solamente uno debe participar porque quiere participar. Porque uno puede querer. Pero la gracia es que uno quiere construir un proyecto que quiere resolver una necesidad, un problema. Y en esa mirada, entonces, ¿por qué voy a participar con las personas? Evidentemente yo puedo participar porque quiero cambiar realidades. Entonces no me sirve que me inviten a participar si no puedo modificar nada. O sea, al final, mi fin último no es participar, sino que es modificar dicha realidad. Este tema es importante porque ahora viene una definición que uso, que es relativamente activo, es de los 70, en cuanto a las miradas teóricas actuales, pero se usa mucho porque es muy contingente. Aquí hay una escalera, que es la escalera de la participación. Y la parte más abajo, si ustedes ven en esta escalera, tiene como tres segmentos, ¿cierto? La no participación, es la parte más abajo. La del medio del grado de simbolismo, como que participo, pero no tanto. Y el poder ciudadano, cuando yo participo y modifico dicha realidad. ¿Por qué uso esta escalera? Porque me parece importante que sinceramos el discurso, ¿no? A veces nos hacen participar a toda la gente en espacios que no son participación. Nos dicen, ustedes tienen un problema y toda la gente está muy disgustada. O sea, llega una persona y dice, ya a ver, cuéntenos su idea, su propuesta, y todos participamos, hacemos diálogo, pero todo lo que participamos no llegó a nada. Pero solamente nos hicieron como bajar. Fue como que, es como cuando uno tiene la olla de presión y suena, entonces uno la levanta y sale, 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 sale el vapor, pero después ya bajó y dejó de sonar. Eso es la no participación. Cuando nos dicen, bueno, participen, está bien, es bueno participar, pero no me cambia ninguna realidad. Todas las cosas que ustedes proponen dependen de nosotros y no de ustedes. Entonces, esos son niveles de participación que no nos interesan promover evidentemente actualmente y que nadie soporta problemas. Está el grado de simbolismo de la participación. Donde a mí me preguntan, me dicen, aquí tengo una silla, ¿ya? Y yo le doy una pintura roja y una blanca. ¿Cuál quieren ustedes? Y todo, la roja, la blanca, y votábamos perfecto. Y pintamos la silla roja y todo así, bien, pintamos la silla roja, qué felicidad. Después nos dicen, ¿y si la silla era verde? ¿Alguien quería la silla verde? Nunca nos preguntaron. Pero nos preguntaron, ¿no? Sí, pero no tuvimos una participación efectiva, ¿se entiende? Quiere decir que me dejan participar, pero en este pequeño cuadradito de opciones. Eso también es un espacio simbólico de participación, pero no efectiva. Y evidentemente está el poder ciudadano, donde está la asociación, el poder delegado, los COSOC, los consejos consultivos de la sociedad civil, ¿no? El control ciudadano, donde la gente participa, donde votan, la democracia. Porque pareciera que en este país uno solo podía participar y elegir algo votando por cargo de poder. Y ellos sabrán lo que van a hacer. Evidentemente ya no estamos en esa mirada o no debe estar esa mirada, como la única mirada para ver la participación. Y la idea entonces es que todos estos fondos y todo lo que vamos a conversar hoy día, promuevas el poder ciudadano de las personas mayores y todas las personas. ¿Sí? Y en particular porque para nosotros, y en este libro escribimos eso, para nosotros la participación de una perspectiva comunitaria, disculpen, requiere un ejercicio que es paulatino, no es gradual, no es que de un día para otro construimos participación. Porque si no confiamos en instituciones y si las instituciones no nos confían en nosotros, no puede haber participación efectiva. Debe haber confianza, debe haber historia, debemos valorar todos los elementos que son paulatinos y sacar de la cabeza en estas políticas, ¿no? Que todo es un tiempo para otro y todo hay que cambiarlo de un día radicalmente para otro y que todo este modelo de gestión tiene que ser así acelerado. Porque así no es la vida humana, por así decirlo, ¿no? La vida humana es de confianza, de cotidiano, ¿sí? Si uno al final no se toma el té con la otra persona, no va a haber una confianza efectiva, ¿cierto? Entonces, uno puede decir, bueno, ¿y por qué es tan importante participar también? ¿No? Porque está bonito el modelo, pero ¿por qué? Y lo que pasa es que uno siempre participa, uno no se puede arrastrar de participar. Y aquí tengo un ejemplo que pasa en salud, y disculpen, también me enfoco en salud, pero creo que es un modelo que sirve. Si ustedes fuesen la persona que tiene la carita feliz, que está acá, ¿no? Su cara feliz, la persona tiene una familia en el entorno. Entonces, cuando a uno le pasa algo, se siente triste, o está enfermo, enferma, o requiere algún apoyo, lo primero que hace es recorrer a su familia, de todos los tipos de familias que existen, ¿no? Pero recorre a su familia. Y dice, ¿sabes qué? Tengo un problema, una dolencia, ¿me puede ayudar en esto? Y en ese momento, uno dice, bueno, tal vez, sí, necesito un poquito de apoyo. Y ahí vienen las redes sociales, ¿sí? Que no son las redes sociales de Facebook, ni WhatsApp necesariamente, sino que son mis redes de apoyo, mis comunidades, a quien yo conozco y que me puede apoyar, ¿sí? Y ahí yo me empiezo a ver la solución. ¿Y qué es eso? El vecino, la vecina, los amigos, la historia, la familia más extensa, el primo en tercer grado. Todo ese grupo en mi red social. Entonces, yo cuando requiero apoyo, yo me apoyo en mis redes más cercanas. Y ahí se crean estos como sistemas semi-informales de cuidado en salud, que es, por ejemplo, las ONG, las fundaciones, las juntas de vecinos, ¿no? La junta de vecinos tiene un rol que es como un lazo entre la comunidad, que no es la familia, evidentemente, pero la comunidad que me ayuda a conectarme con otros espacios, por ejemplo, con la municipalidad, con los ministerios y con otros actores como clave. Y ahí viene lo formal, ¿sí? El ministerio, la subsecretaría, todas esas figuras. ¿Por qué entonces, rebobinando, ¿no? Porque es importante ver más redes, pero que me permite tener más oportunidades. Si yo conozco más personas, mis problemas, que son complejos y diversos, se van a poder ver soluciones por más voces, conozco más gente y me puede apoyar, ¿sí? Y también puedo modificar mi realidad cuando estamos agrupados. Cambiar. Pintar, por ejemplo, pintar un edificio. Una persona pintando un edificio entero es gigante, pero si todos pintamos un poquito, el edificio va a ser pintado, ¿sí? Por último, todos nos coordinamos para que se pueda pintar rápido, mejoramos, ¿ya? Entonces, el tipo de instituciones que si la ordenamos, ¿no? Están las más comunitarias, las organizaciones comunitarias, como la Junta de Vecinos y Vecinas, las Uniones Comunales y las Organizaciones Comunitarias Funcionales. ¿Qué cuál sería una organización comunitaria funcional o cómo lo crea la institucionalidad? Los clubes de adultos mayores también son funcionales porque son solo porque son personas mayores. Porque ese es el motivo, ¿no? Los centros culturales, deportivos, ¿cierto? Los grupos folclóricos, la agrupación de estudiantes, son organizaciones comunitarias funcionales, ¿sí? Yo aquí puse solamente las formales. Hay más tipos de organizaciones, ¿no? Los colectivos, los cabidos, todo lo que han aparecido. Solamente estoy mostrando algunas que se reconocen por un tema clave. Servicio público, los clásicos, ¿no? Y que más se pueden conocer en este ámbito. CENAMA, Servicio Nacional de Personas Mayores o Adultos Mayores. CENADIS, Servicio Nacional de la Discapacidad, porque en adultez van aumentando la dolencia y a veces también a veces la discapacidad, que no es algo negativo, es parte de la vida. Como también, ustedes dirán, la CGEGO, la Secretaría General del Gobierno, ¿qué tiene que ver? Punto importante, la vocería tiene un parte importante, es el nexo entre el gobierno y la comunidad y ellos son los que coordinan y ordenan fondos concursables del Estado. Y finalmente, en salud, que es como lo más tradicional, están los CDL, los Consejos de Desarrollo Local, ¿no? Como también los COSOC, los Consejos de la Sociedad Civil, hay algo que se llama los presupuestos participativos, es decir, los consultorios, la dirección de salud nos dicen, mira, por favor, yo te doy aquí un fondo y por favor, gestiónelo entre ustedes para que lo puedan ir decidiendo y qué pueden hacer. A veces se parece mucho eso de la pintura blanca y la pintura roja, ¿sí? Y eso en general. Y la OIRS, la Oficina de Información, Reclamo y Sugerencia, que a veces uno no le tiene tanta fe, pero también es un espacio de participación para cambiar esa realidad. Punto importante para ir ya como complementando, estas organizaciones que yo les daba cuenta requieren una personalidad jurídica, ¿no? La Junta de Vecinos tiene una personalidad jurídica y cuál es la gracia de la personalidad jurídica, es que el Estado me reconoce como una organización comunitaria para poder entregar fondos concursables o no, ¿sí? Por lo tanto, ser parte de la Junta de Vecinos, ser parte de la organización comunitaria, me ayuda a que mis ideas puedan articularse y puedan ser apoyadas formalmente por las instituciones, ¿ya? pero es muy importante que uno pueda armar eso y ¿con quién lo puede hablar esto? En la municipalidad siempre hay como una oficina de organizaciones comunitarias donde ustedes pueden sacar a la persona jurídica si tienen una idea o pueden renovarla porque también hay unos estatutos que se pueden hacer. ¿Es un proceso difícil? Para nada, es bastante fácil, requiere que tengas al menos unas tres personas hacia adelante y puedan hacer una buena acta con estatutos y se puedan validar. En general es bastante simple, ¿sí? Sobre el tipo, entonces se llama la Junta de Vecinos, hay una ley que establece todo esto que se llama la Junta de Vecinos que están dentro de una unidad vecinal como un territorio de la comuna, ¿sí? Entonces nos juntamos por en torno a un territorio. También nos podemos juntar en torno a un tema, a ser persona mayor, a la cultura, al deporte, que sería una organización funcional. Y también, si queremos hacer proyectos más grandes, nos podemos estar como distintas juntas de vecinos. Eso se llama Uniones Comunales, ¿sí? Que también se puede formalizar en las mismas municipales pero requiere más gente y se requiere que se le pida al alcalde o la alcaldesa que se convoque a una unión comunal, ¿sí? Requiere cerca de un tercio de la población de la comuna. Entonces ya sabemos que tenemos, podemos formalizar esto y es un requisito formalizar con presión jurídica para apostar a estos fondos o ideas. Al nivel común entonces estamos hablando de que existen como tres grandes grupos, ¿no? Las unidades más más formales o administrativas, la administración municipal, las secretarías municipales, donde uno inscribe su organización. Todas las de temas, ¿no? Desarrollo comunitario, salud, deporte, cultura, son las que vamos a considerar y tenemos las otras que son más como de gestión concreta de aseo, tránsito, transporte público. Primer punto, no rebuscamos entonces la participación de personas mayores solo a la oficina de personas mayores, porque todo lo que estoy planteando acá puede ser espacio de participación desde la perspectiva de derecho. También a nivel ministerial, tratando de simplificar el Estado, hay muchos ministerios, pero yo les pondría como cuadro prioritario a dar un ojo, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no por el tema de seguridad pública, sino que ahí se deciden también los apoyos de las municipalidades, la sub-DERE, y ahí hay unos fondos como el FNDR, que también lo puede dejar la PPT, ¿sí? El Ministerio de Cerro Social, donde está Senama, el Ministerio de Secretaría General de Presidencia, donde está el Fondo de Fortalecimiento, que también se puede apoyar, y la Secretaría, ahí se me ha repetido la Secretaría General, ¿ya? Pero ahí serían como los principales, ¿sí? Recuerden entonces que tenemos que el Estado de Presidencia depende de 24 ministerios, tiene 39 secretarías y 161 servicios. Todos ustedes pueden participar y modificar y pueden influir en esa gestión. Y para ir cerrando, entonces, tenemos el Senama, que ya lo he comentado a esta vez, y busca el apoyo en la calidad de vida de las personas mayores. Se jizgó, uno diría, porque tiene el lazo, ¿no?, con la comunidad, y en particular, ahí está el Fondo de Fortalecimiento que muchas, juntas de vecinos o organizaciones funcionales lo usan. Y también, evidentemente, está Senadis, que apoya a las personas en situación de discapacidad, que a todos nos pasa y suele ser un tema, ¿ya? Aquí les dejo un panorama general de fondos que ustedes pueden hablar, como ya he mencionado en el PNR, el Fondo Nacional de Adulto Mayor, que es uno de los clásicos, y el Fondo de Fortalecimiento, ¿sí? Yo les voy a enviar a través de la organización la guía de fondos concursales 2020-2021, que tiene como para llevar toda esta idea, ¿ya? Y ya cerrando, entonces, desafíos. ¿Es suficiente que financien todas estas ideas con puros fondos concursables? Porque uno podría cuestionar, ¿no? Como, ¿por qué todo hay que concursar? ¿Por qué no hay un...? ¿Y por qué todo debe ser más centralizado? ¿Y quién define cuanto el fondo, ¿no? ¿Quién define las temáticas? ¿Hay en esa definición de fondos concursables personas mayores, la ciudadanía, decidiendo cuáles son las líneas del proyecto, ¿sí? Podría ser un desafío, ¿no? Para avanzar en una democracia mucho más hacia cuanto al ciudadano. Y por lo mismo, ¿cuál es el nivel de participación efectiva de las personas en estas instituciones, ¿sí? O no están usando a veces para los votos políticos. Siempre está esa discusión y es bueno seguir avanzando en más democracia, más diálogo y tratar de prevenir, ¿no? Al final estos fondos es como esa idea. Y evidentemente, yo creo que el desafío de los más grandes es dejar atrás esa idea de solamente fondos para personas mayores porque digan personas mayores. Una persona mayor se puede ganar un fondar, levantar ideas de fondos patrimoniales. Personas mayores pueden hacer postular fondos de deporte, hay un fondo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología para, por ejemplo, sacar todas estas como noticias falsas de fake news y saber aprender cómo hablar sobre vacunas, con infectología, como este proyecto mismo que están viviendo hoy día, ¿sí? Así que eso yo creo son algunos desafíos que quiero plantear y como conclusiones y ya me alargó un poquito, solamente me interesa destacar, ¿no? Que podemos articular nuestras redes con instituciones comunales, pero ¿para qué? Para hacer crecer y financiar nuestra idea. Porque al final juntarnos no hace bien, pero a veces nos frustra no tener cómo financiar nuestras ideas, nuestros cambios. Y esa idea es buscar los fondos concursables o, por último, articularse para hacer planes de personas mayores, ¿sí? O planes para trabajar en eso. Para cerrar, me acuerdo que cuando estuve trabajando, bueno, todavía trabajo en la Municipalidad de Cerro Navia, cuando hicimos el PLADECO, el Plan de Cerro Comunal, llegó una persona mayor y me dijo, ¿sabe qué? Aquí el problema que hay que hacer es que hay que hacer un plan del adulto mayor. No más esas subvenciones y la ayuda para los puros pañales, pero las personas mayores no somos solo, necesitamos solamente pañales o apoyos para la dependencia. Necesitamos una mirada como persona, ¿no? Cuando él marcó la dignidad y hace un año 2017, en la perspectiva, creo que marcó todo lo que quería presentar el día de hoy. Eso, muchas gracias por su atención y su participación en el chat. Gracias a ti. Muchas gracias, Álvaro, por esta tremenda presentación. En honor al tiempo voy a pasar olímpicamente con la doctora ahogada Nancy Yáñez, máster en Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, doctora en Ciencias del Derecho de la Chile y profesora del Departamento de Derecho. Actualmente forma parte del Centro de Derechos Humanos del Departamento de Ciencias del Derecho de la Universidad de Chile y de la Red Transdisciplinaria de Envejecimiento de la Universidad de Chile. Así que, profesora Nancy, por favor, si está por ahí, usted queda a cargo ahora del micrófono. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación. Quiero saludar esta iniciativa de tanta importancia y en el día de hoy poder compartir con ustedes precisamente de qué manera los derechos humanos se hacen cargo de los derechos efectivos. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Se ve bien, ¿no? Sí. Sí, perfecto. El enfoque con el que quiero abordar la presentación de hoy es el que provee en los derechos humanos, pero quiero partir dando cuenta de la relevancia que esta temática tiene para la realidad chilena. Chile se proyecta como uno de los países con mayor tasa de envejecimiento de la población en el contexto latinoamericano. la particular vulnerabilidad con que esta etapa de la vida se aborda en nuestro contexto social por las personas mayores ha implicado que se desarrolle un específico catálogo de derechos humanos tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno y especial preocupación ha tenido el sistema interamericano de derechos humanos adoptando la convención interamericana sobre protección de los derechos humanos a las personas mayores que está vigente a partir del año dos mil dieciocho. El COVID diecinueve ha demostrado los impactos que ¿Sí? Sí. Piden por favor si puede poner la pantalla poner la presentación que se ve un poco chiquitita la letra. Ah, ok. No lo hice por mi falta de manejo del... Aquí estoy, aquí estoy. ¿Ahí debajito? Sí, sí. Ahí estamos. Muchas gracias. ahí estamos, perfecto. Déjenme subir esto y ahí está bien. Ok. Entonces, la pandemia que hoy en día afecta a todo el planeta ha afectado especialmente a las personas mayores y en particular a quienes habitan en residencias de larga estancia ya sean estatales o privadas que tienen movilidad reducida y cuya condición y en particular a quienes tienen una condición socioeconómica precarizada. Las personas mayores en Chile constituyen un grupo relevante demográficamente en la actualidad represa para el año dos mil cincuenta es que constituyen el treinta coma siete por ciento de nuestra población especialmente vulnerable a las condiciones a las condiciones que en el contexto de la crisis sanitaria exige una respuesta reforzada del Estado para responder a sus problemáticas pero en general ello esto nos alerta sobre la necesidad de que el Estado tenga una respuesta específica para los adultos mayores en condiciones de crisis que no necesariamente no solamente es la crisis sanitaria nuestro país ha enfrentado diversas crisis producto de catástrofes naturales y al mismo tiempo también de crisis sociales en cuyo caso no se requieren respuestas específicas acorde a los estándares que establecen los derechos humanos en el marco de esta respuesta no solamente se debe tener en consideración el enfoque de derechos humanos sino que además algunos elementos adicionales dentro de ellos y solo a modo de ejemplo la feminización del envejecimiento los adultos mayores están constituidos fundamentalmente o la 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 condición de género es una cuestión fundamental las mujeres tienen una una mayor constituyen el mayor porcentaje de la población mayor y hay también particularidades derivadas de factores etnoculturales es decir la pertenencia de la población adulta mayor a un pueblo indígena requiere respuestas también diferenciadas Chile ha contraído obligaciones en el marco de la convención interamericana de derechos de derechos humanos para las personas mayores Chile ratificó esta convención vamos a ver enseguida que lo hizo con algunas observaciones y vamos a ver el impacto que tienen estas observaciones pero además Chile ha sido condenado por la vulneración del derecho a las personas mayores particularmente en el caso Poblete Vilches con Chile que vamos a analizar específicamente donde se estima que ha vulnerado el derecho a la salud del señor Poblete Vilches pero además esta vulneración se ha visto agravada por las obligaciones específicas que el Estado de Chile contrae frente a la condición de ser la víctima de un adulto mayor hay resaltos en la convención o en las obligaciones contraídas por Chile resaltan las obligaciones particulares cuando hay un contexto de riesgo o emergencia emergencias humanitarias que obligan a generar políticas especiales de protección para los adultos mayores esta diapositiva está bastante pequeña en letras así que pido las excusas del caso pero voy a hacer los puntos voy a leerla la verdad que no es fácil su lectura el 15 de agosto del 2017 Chile depositó el instrumento de ratificación de la convención interamericana de protección de los derechos de adultos mayores por lo tanto se comprometió a cumplir las normas de esta convención pero al depositar el instrumento hizo algunas declaraciones que buscan de alguna manera limitar la íntegra aplicación de esta convención en Chile una Chile declara que el enfoque de curso de vida va a ser entendido como el continuo de la vida de la persona desde el inicio de su existencia hasta la última etapa de la vida que condicionada por diversos factores como el familiar social económico ambiental y o cultural configuran su situación vital siendo el Estado el encargado de desarrollar este enfoque en sus políticas públicas planes y programas con especial énfasis en la vejez aquí es importante tener en cuenta que el enfoque del curso de vida es un enfoque específico de la convención y sin embargo parece ser que lo que está detrás en definitiva de esta declaración es restringir interpretaciones en torno a la autonomía de la voluntad de las personas mayores vinculado al debate sobre la eutanasia fundamentalmente la república de chile declara que la identidad de género al que alude la presente convención va a ser entendido en armonía con lo dispuesto en la legislación nacional y aquí hay un problema porque el derecho internacional de los derechos humanos son normas que obligan a los estados de modo que la legislación interna no puede ser invocada como un límite para el cumplimiento de las obligaciones internacionales por lo tanto tienen preeminencia por la naturaleza de las normas es decir por tratarse de normas de derechos humanos y la constitución en el caso chileno así lo establece expresamente la constitución vigente el artículo quinto inciso segundo establece que los tratados internacionales ratificados y vigentes son límite a la soberanía nacional eso significa que los cuerpos las instituciones en Chile no podrían adoptar normas que vulneraran los compromisos contraídos en estos instrumentos internacionales por lo tanto esta norma que tiende a subordinar la convención en estos aspectos a la legislación nacional no está de acuerdo ni con los estándares internacionales ni con la constitución política en el artículo quinto inciso segundo en lo que refiere a los artículos quinto y dieciocho hay observaciones que limitan los derechos de las personas mayores y que en mi opinión vulnerarían los principios de la convención establecen que estos los artículos quinto y dieciocho inciso segundo en relación con el dos de la convención de la convención no impiden que Chile adopte medidas legítimas razonables y proporcionadas como son las que fundadas en la exigencia ya sea el funcionamiento de una institución o en la propia naturaleza del cargo o función establecen límites de edad para desempeñar cargos o funciones públicas por lo que estas limitaciones no debieran ser consideradas discriminatorias la verdad que la convención establece que la sola condición etaria es decir poner un límite de edad para el ejercicio en definitiva de determinados cargos constituye una vulneración al derecho de las personas mayores y es un acto discriminatorio porque evidentemente lo que aspira y sobre todo está el enfoque del curso de vida lleva a que la persona pueda ser considerada una persona activa hasta el último día de su existencia esto podría implicar además limitar no sólo el derecho al trabajo sino que también los derechos políticos de las personas mayores y su plena integración a la sociedad nacional sobre todo con la complejidad que eso tiene cuando las expectativas de vida de toda la población se han visto afortunadamente incrementadas la república de chile declara en relación con el artículo 11 de la convención que el consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud al que se refiere debe ser prestado en conformidad a los requisitos tanto formales como sustantivos y a los demás disposiciones aplicables en la materia vigente en el ordenamiento jurídico chileno y aquí nuevamente tenemos el mismo problema que planteamos a propósito de la situación de género chile está intentando subordinar las subordinar las normas de ah me quedan cinco minutos subordinar las normas de la convención para a la legislación chilena lo que ya vimos que sería inconstitucional y además no acorde a los estándares internacionales a ver aquí tengo un problema para hacer avanzar voy a pasar esta diapositiva se refiere a una serie de regulaciones previas a la convención que refieren precisamente a estándares internacionales en materia de derechos de las personas mayores pero lo más relevante es lo que está recogido en la convención interamericana de derechos humanos una de las cuestiones que además implica un cambio de paradigma es la forma en que se concibe la vejez a la luz de la convención y da cuenta que es una construcción social de la última etapa del curso de vida como construcción social es una que en definitiva está determinada por variables sociales y culturales en consecuencia es importante incorporar en estos elementos que llevan a considerar a las personas mayores plenos sujetos de derechos cuestión que en nuestra realidad sociocultural se ha visto socavada dando lugar a posiciones discriminatorias y dentro de ella a una concepción que tiende a la infantilización de las personas mayores y por lo tanto a hacerlas vivir en condiciones de subordinación la convención entonces busca instalar el principio de la plena de la plena integralidad de los derechos establece que constituye discriminación mayores fundada en ya sea en la esfera política económica social cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada y por eso es que el elemento de la exigencia de los límites fundados en la edad constituyen actos de discriminación voy a referirme a los principios que estructuran este cambio de paradigma primero la valorización de la persona mayor su valoración en la sociedad y su contribución al desarrollo el segundo principio es la dignidad la independencia el protagonismo y la autonomía de las personas mayores la igualdad y no discriminación la participación integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad la autorrealización la equidad y la igualdad de género y el enfoque de curso de vida el enfoque diferencial para el gozo efectivo de los derechos de las personas mayores el respeto y valorización de la diversidad cultural la responsabilidad del estado y en particular la participación de la familia y de la comunidad en la integración activa plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad ya sea así como en su cuidado y atención de acuerdo con la legislación interna aquí es importante dar cuenta que el rol de la familia es fundamental no solo para garantizar los derechos de las personas mayores y asegurar su integración social sino que también según vamos a ver los el sistema interamericano de derechos humanos ha reconocido a la familia o al entorno familiar de las personas mayores como potenciales víctimas de derechos humanos cuando una persona mayor se ve afectada en sus derechos Miriam cuántos minutos me quedan voy a ver enseguida para definir segundos profesora la constanza está cargo de lo no ya entonces si es así me voy a detener en el caso en el caso Poblete Vilches déjenme ver me voy a detener en el caso Poblete Vilches con Chile es una una sentencia de la corte interamericana del día 8 de marzo del 2017 que ha declarado por unanimidad de la responsabilidad internacional del estado de Chile en un caso que afecta a una persona adulta mayor en este caso a don Vinicio Antonio Poblete Vilches el caso particularmente relevante por varias razones uno porque es una sanción anterior al entrar en vigencia de la convención sobre derechos humanos de las personas mayores en consecuencia nos demuestra de que aún no estando la profesora nos escucha se cortó la comunicación soy yo o parece que es la profesora si yo me escucho hoy yo quiero hacer un alcance pero entretenido muy educativo lo que dice la doctora y tenemos que tener en cuenta también de que todo este tipo de información tenemos que compartirla con las demás personas que no han podido asistir acá en esta charla que son todos los sábados y nosotros vamos a tener esta pausa vamos a grabar todo esto y lo vamos a poder compartir en la sociedad gerente porque es mucha información y uno lento por acá a mí misma todo el tema del derecho entonces bueno lamentablemente en menor al tiempo aprovechando que la doctora se cayó hago una presentación de nuestro próximo invitado que es Marco Espíldora Hidalgo él es periodista y director de la sociedad de geriatría y gerontología y a continuación nos pidió compartir un video ya para que ustedes lo puedan ver en este momento vamos a seleccionar los micrófonos vamos a dejar yo siempre lo he tenido difícil en mi vida fui un niño inquieto que le gustaban los espacios abiertos en una familia muy pobre en la posguerra en una casa que no tenía agua y la traíamos de la fuente y a los 14 años conocí la montaña ahora hace 68 años y desde entonces no lo he dejado y lo he conseguido lo he conseguido porque era lo que quería hacer he hecho grandes escaladas en los Alpes primeras españolas uno de los primeros ay perdón algo pasó con el video estas son las dificultades propias de los videos perdonen nuevamente que no sé por qué se cerró comparto de inmediato no lo veo ¿verdad? no Miri no aparece todavía perdón Marco lo siento me pasa con los videos en general ahora ¿lo ven? ahora se cuentan muchas historias pero yo cuento realidades porque ahí está la foto tengo innumerable récord 11 montañas de 8000 metros después de cumplir 60 años he subido al K2 y he bajado con muy mal tiempo con 65 años he hecho el Anapurna con 77 años la montaña más peligrosa del mundo bueno pues es verdad que tengo mucho récord esa es la realidad pero el que más me gusta el del que estoy más contento es que de mis 68 años de alpinismo nunca me han tenido que sacar de ninguna montaña siempre he salido yo solo y nunca he tenido una congelación todo eso es simplemente sentido común y darte la vuelta cuando es necesario y ahora quiero ir al Daulajiri quiero ir al Daulajiri tengo 82 años pero quiero demostrar que las personas mayores seguimos teniendo muchas ilusiones muchas ganas de vivir lo hemos pasado muy mal y hay gente a la que quiero animar a que siga con ganas de vivir y vamos a intentarlo con toda la fuerza del mundo estamos hoy aquí en Peñalara hemos vuelto a venir como si estuviésemos de expedición mis dos compañeros Sito y Luis Luis está detrás de la cámara como siempre y bueno pues estamos preparándonos porque nos queremos ir otra vez al Himalaya a principio de abril queremos ir a intentar otra vez el Daulajiri lo tenemos muy complicado estamos viviendo momentos muy complicados pero yo quiero ir porque he perdido un año ya del año pasado por esto de la pandemia no he podido ir a terminar mi proyecto y no quisiera perder otro vamos no sé lo que va a pasar necesitamos un patrocinador queremos hacer esto tengo 82 años el otro día cuando me lo recordaron digo sí la verdad es que estoy en una edad de riesgo en esto de la de la pandemia pero pero yo soy alpinista de toda la vida desde los 14 años no he parado hasta ahora y quiero intentar terminar mi proyecto y además esto de los 82 añitos pues también me hace pensar que ha habido mucha gente que ha sufrido que está sufriendo y les quiero hacer un homenaje para que se acuerden que nosotros todavía existimos y quiero subir a esta montaña quiero subir al Daulajiri y de todas formas voy a ir tenga patrocinador o no porque quiero hacer este pequeño homenaje a tanta gente de mi edad que lo ha pasado tan mal si tengo que ir sin medios pues lo pasaré mal pero iré y haré ese homenaje donde pueda y el 5 de abril espero no irme solo espero ir con mis dos compañeros igual que estoy hoy aquí y poder seguir grabando y mandando estos mensajes desde allí eso es lo que espero y lo que deseo pero alguien se va a ir al Daulajiri esperemos que seamos los tres Gracias Miriam gracias a todo el equipo ¿se escuchan? Sí perfectamente bueno yo también me quiero sumar a este homenaje de Carlos Soria al turista español de los 82 años como han podido escuchar y ver este homenaje a todas las personas mayores que hoy día están conectadas en esta jornada a todas estas siestas activas en pandemia que tenemos en la casa en nuestras familias en nuestros amigos y también en la memoria como decimos en la memoria es el homenaje porque una vez más se han demostrado esa capacidad que tiene Carlos de ganas de vivir de seguir viviendo esa capacidad de resiliencia que tiene que ver con la salud que es cierto la dan los años pero también la da la experiencia así que quería partir con con estas imágenes porque a veces las imágenes valen más que mil palabras y necesitamos visibilizar yo quiero hablar de quiero comunicación quiero comunicarte por eso llevo siete o ocho años en este ámbito de envejecimiento como decía Miriam y y lo que no se comunica no se conoce y tenemos que visibilizar historias historias que contar como la de Eliana Bush nadadora senior que tiene 86 años chilena campeona olímpica en su categoría de Río Mundial y estuvo seis meses sin poder nadar el año pasado Eliana hoy día es candidata a concescar en línea del mar ella también demuestra que que hay ganas de vivir que me importa la edad que la edad es un dato como decían mis antecesores pero lamentablemente hoy día se discrimina por edad todavía y lo vimos durante la pandemia muchos casos y hechos de discriminación por edad eso se llama ageísmo o edadismo lo vimos en muchos titulares de prensa lamentablemente en muchas imágenes de televisión nos sorprendimos cuando vimos el inicio de la vacunación mucha gente se sorprendió ver a a personas de noventa y más años yéndose a vacunar sin problemas o sea a lo mejor tenían diabetes a lo mejor tenían hipertensión o algún problema cardiovascular pero eso no les impedía cumplir lo que ellos sentían que era una una obligación y que también era un derecho el derecho a la autonomía es decir ellos ellos lo deciden eh porque existe ese derecho como decían antes hay una convención interamericana sobre los derechos humanos de las personas mayores por lo tanto entre todos y entre todas tenemos que visibilizar estas historias eh lamentablemente durante la pandemia el Senama informó en el mes de junio del año pasado 300 denuncias de maltrato eh y el maltrato en las personas mayores no es solamente un tema físico o psicológico es decir puede haber maltrato también económico e institucional que lo más grave personas que han completado a veces 10 años esperando una cirugía de catalata eso es maltrato institucional eh a pesar de que existe una ley de atención preferencial en salud de las personas mayores pero todavía todavía estamos al día como sociedad como Estado porque el tema del envejecimiento se nos vino como un suenaño es decir el crecimiento demográfico en Chile tomó 20 o 30 años lo que en países eh europeos eh tomó 100 años entonces obviamente nos sorprendió y y todavía estamos muy al debe eh cuando hablaba de maltrato hay maltrato como decía por acción pero también por omisión que quizás es lo más es lo más delicado porque porque no se ve pero sabemos que existen todos los días eh en en las conductas de la de la sociedad eh cuando él decía Carlos decía que quiero demostrar que las personas mayores seguimos con ilusiones ¿por qué tienen que demostrar? ¿por qué? ¿por qué las personas mayores tienen que demostrar que pueden seguir activas en pandemia? ¿por qué tienen que demostrarlo? o me acuerdo un titular de de una revista que decía eh ¿cómo convencer a la persona mayor para que no salga de la casa? o sea las personas mayores como dijo Nancy eh son sujetos de derechos no son sujetos de protección ni de caridad tenemos que preguntar antes preguntar su opinión cuando hablamos de políticas públicas debiéramos pensar en políticas públicas con las personas mayores no solamente para y por las personas mayores entonces ahí hablamos de incursión o sea que sea con con su opinión se ha puesto muy de moda el tema de tecnológico hemos hemos vivido como decía eh Miriam los sacarros propios o las dificultades propias de la tecnología todos las hemos vivido no solamente las personas mayores durante la pandemia yo también me he tenido que readaptar y conocer estas plataformas eh y claro hay un grupo de personas mayores que nació sin un ambiente tecnológico por eso eh por eso ha tenido ha tenido esta brecha digital pero para cambiar esa brecha digital tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad para que las personas mayores eh participen de esos desarrollos es decir si la tecnología no se no se diseña con la opinión de las personas mayores si una plaza no se construye con la opinión de las personas mayores una vereda que es un peligro público o sea hoy día cuando se estaba anunciando la primera salida después del confinamiento sobre todo de los mayores de 75 años por ejemplo se insistía mucho en la preparación física de las personas antes de salir de su domicilio porque las veredas y las calles no están todavía preparadas entonces también tenemos que hablar cuando hablamos de intrusión y de buen trato tenemos que hablar de ciudades amigables eso es una ciudad amigable barrios amigables comunes amigables con las personas mayores hoy día el estado a través del TENAMA el ministerio de desarrollo social está también sumándose a esta estrategia mundial para que haya ciudades amigables pero pero si nosotros la sociedad en su conjunto no hacemos el cambio no cambiamos el chip y no naturalizamos testimonios como el de Carlos Soria que él tenga que demostrar que tiene ilusiones él obviamente al conocer esta historia lo está demostrando pero que tengamos que ver una una noticia por televisión y ver a personas de 80 70 90 años vacunándose sin ningún problema para naturalizar que sí que Chile es un país envejecido y que la expectativa de vida es de 80 años promedio y que la mayoría de las personas mayores en Chile son autovalentes e independientes como Carlos Soria o como Eliana Bush o como muchos de ustedes que están aquí conectados que tenga que haber una ley para darle preferencia en salud a las personas mayores que tenga que haber una ley de cuarta edad que tenga que haber una convención para respetar los derechos humanos de las personas mayores este es un primer paso este tipo de jornadas son importantes porque ayudan a sensibilizar el reportaje del país de España es importante porque ayuda a sensibilizar y cambiar este edadismo que todavía subsiste en muchos medios de comunicación y de prensa muchos colegas míos que tienen que ver este video de Carlos Soria que tienen que conocer la historia de Eliana Bush que tienen que escuchar a ustedes porque ustedes son expertos vivenciales de ustedes tenemos que aprender para hacer una política pública para hacer un plan de salud para hacer un plan social que tenga que ver con las personas mayores me acuerdo cuando cuando lanzamos la corporación Acción Mayor cuyo eslogan es envejecer con buen trato en noviembre de 2014 fueron las personas mayores las que estaban en la testera adelante y las autoridades y los asistentes invitados estaban abajo escuchando a las personas mayores a los expertos vivenciales como dice Jenny Lowe trabajadora social y director de la sociedad que compartió ese concepto expertos vivenciales ellos eran los expertos que exponían sobre salud sobre transporte sobre educación sobre seguridad social porque estamos llenos de seminarios de congresos donde las personas mayores son los espectadores y no debería ser debía normalizarse naturalizarse ver en televisión a conductores de televisión de 50 60 70 años ver a montañistas como Carlos Soria en este nuevo desafío y que no tenga que mendigar ayuda sino que exista el derecho el derecho sin importar su edad a que él puede cumplir un sueño y que todos ustedes también seguramente tienen proyectos los proyectos no se acaban a los 60 años comienzan nuevamente a los 70 años a los 70 a los 80 a los 90 a los 100 años porque en Chile todavía tenemos centenarios entonces yo quiero yo quiero agradecer nuevamente a a Miriam y a todo su equipo por esta y felicitarlos por esta jornada de activos de pandemia y solamente invitarlos para que entre todos podamos construir porque todos somos de una forma responsable una sociedad más inclusiva con buen trato para todas las edades no solamente las personas madres porque los más jóvenes también vamos a ser mayores y tiene que ser con enfoque de derechos con enfoque inclusivo de participación como decía en la primera presentación y lo más importante intergeneracional eso es claro la intergeneración para cortar todas las brechas la brecha digital la brecha social la brecha cultural muchas gracias Miriam muchas gracias Marco yo solo quería abrir el micrófono para que estos y estas expertos vivenciales como dice Marco pueden aportar aquí ha habido harta actividad en el chat estoy impresionada Javi está un poco compartiendo Gloria está pero Gloria le paso el micrófono a vos favor yo encuentro que tenemos que empoderarnos las personas mayores a hacernos visibles porque también hay un gran segmento de las personas mayores que se victimizan y se hacen que son que nos pueden ser autovalentes dentro de mi grupo de amigas yo lo estoy promocionando que no nos cataloguen como que la vejez se dio onda que tenemos que estar solamente para cuidar nietos no yo me emancipé y mi vida me la cortó la pandemia pero yo salía bailaba iba a gimnasia chikún talleres porque no mi vida no está solamente para cuidar nietos yo también me tengo que realizar pero también nosotros tenemos que hacernos valer así que los felicito estoy encantada con estas charlas gracias muchas gracias Gloria María Isabel tiene la mano levantada primero que todo quiero darle las gracias a Marco me encantó mucho tu presentación y es verdad eso de que a nosotros se nos menosprecian desde el momento es que la edad que tú tengas ya somos personas mayores nos ven con canas porque yo me dejo mis canas abuelita entonces para todos somos abuelitos no no me permito que me digan abuelita entonces porque lo hacen tan peyoratía rápidamente que molesta los abuelitos los viejitos se dieron cuenta la otra vez cuando empezaron a mostrar en la televisión las primeras vacunas mire están todos los abuelitos aquí oye no somos abuelitos somos personas mayores autovalentes aunque cueste muchas veces caminar y todas estas cosas pero tienen que valorarnos como personas y eso como dice la señora anterior tenemos que hacer valor que nos valoren y seguir aunque nos digan de porque somos unas viejas jodidas pero hacernos respetar como personas que muchas veces nos miran como decía geniante que nos quieren como sobreproteger que no nos vayas para allá que no hagas esto que cuídate yo fíjate que pienso que somos nosotros los que hemos sido más responsables en autocuidarnos entonces eso hay que valorarlo mucho pero tenemos que terminar con esa forma de tratarnos de de los viejitos los abuelitos no ya está bueno somos personas mayores y adultos que nos tienen que tratar como tales y es una tarea de todos no solamente de nosotros como personas mayores sino que de la sociedad entera y también hacernos respetar todo lo que dice los derechos hermanos lo que conversaba la exponente anterior la doctora se me fue el nombre en este minuto de los derechos que nosotros tenemos como personas mayores pero es que esos derechos aquí no son no los toman en cuenta para nada nos hablan de los derechos las palabras yo la otra vez en una de la escuela de verano yo le dije a una persona del cenama que nos habló cosas muy lindas que tenían preparadas para nosotros y que nos daban yo le dije perdóname pero eso es muy lindo pero en el papel porque en la realidad no es así nosotros tenemos que bueno ahora con la pandemia tenemos que llamar por teléfono para pedir una hora pero había que estar a las 5 de la mañana para poder tener una hora a las 8 de la mañana que te la dieran para las 4 de la tarde y eso es una falta de respeto tremenda entonces siempre los derechos de las personas mayores están siendo vulnerados por muy convención de los derechos humanos que aquí en Chile que en el mundo que se yo no se respetan y eso es lo que nosotros tenemos como personas que estamos inclusive digamos estamos trabajando participando con como adultos y con adultos con personas mayores tenemos que pelearlo que se nos respeten esos derechos muchas gracias buena acotación María Isabel veo hartas manos levantadas voy a respetar el orden Jimena Sofía Juan para que podamos participar dele nomás Jimena y su esposo por aquí está parece que no Sofía si quiere comentar no sé si logró levantar la mano pero efectivamente es como dice Antonio hay un icono de reacción Jimena estaba Jimena primero ah sí perdón es que como no me contestaba pensé que no no estaba dele Jimena yo soy Jimena todo lo que se ha dicho por los participantes y los y la charla y los que hemos estado oyendo ha estado muy acotado muy perfecto pero quiero decirle algo en buen sentido yo yo tengo más de 80 años y digamos la charla muy buena de doña de doña Nancy me parece ¿sí? doña ¿me oye? ¿aló? 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 se escucha perfecto la profesora Nancy está aquí y ella de hecho puede continuar en el aquí en el debate ya ella no más que debate digamos una apreciación que tiene base digamos así personal y de mucha gente de tercera edad que conozco ¿ya? en el sentido de que hablando de la convención interamericana si me ayuda usted protección de los derechos humanos ¿ya? habla digamos que hay algunas limitantes ¿ya? y que la idea es que instalar el principio de de pleno derecho de las terceras cuartas quinta edad ¿ah? ¿ya? ¿aló? y ahí yo tengo un alcance porque hay que hay que ver digamos eh el buen consejo que podemos dar o el consejo que pueden pedirnos a los adultos mayores respecto a nuestra política que nos interesa y quizás en general al país ¿ya? a digamos dar cargos eh en que digamos hay eh yo yo pienso digamos por eh por experiencia no solo personal sino digamos corroborada a nivel de de ya genética que hay un desgaste mental y físico en nosotros ¿no es cierto? hay un desgaste mental y físico y ese desgaste mental y físico yo creo que es poco prudente no limitar la edad para ciertos puestos por ejemplo de gobierno ¿ya? en que digamos en el fondo se presume de que los los consejeros cercanos son los que en el fondo van a van a dirigir este asunto entonces mi 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 preocupación es esta cosa de no limitar ningún derecho de los que nosotros los viejos pues trabajo peligroso para el país eso es lo que le quiero decir ¿no? y eso lo compruebo con el ejemplo de la memoria la memoria antigua no sé científicamente como se llama está bien buena para todos nosotros los viejitos pero la memoria reciente empieza a fallar ya hay un desgaste como cualquier camión digamos que ha tenido ya harto recorrido y está al viejo eso es lo que quiero decir en buen sentido y con buena intención gracias gracias muchas gracias Jimena y esposo perdón ¿y cómo se llamaba usted? Edison Edison Sofía usted no pudo levantar la mano pero la levantó de alguna manera en el chat y está la doctora abogada Nancy también si es que le gustaría responder lo que comentó Edison ¿está por ahí Sofía? ah ya Sofía dice que ya perfecto profesora no sé si usted quiere comentar algo de lo que dijo Edison Sí agradecer a Edison su comentario creo que es particularmente relevante porque precisamente muestra que hay distintas miradas respecto a a la vejez y lo que yo y la forma como abordarlo yo diría que lo primero que es importante dar cuenta que el principio rector como lo señaló Marco es la autonomía la autodeterminación lo que hace una persona la esencia de la persona y de la condición de sujeto pleno de derecho es la posibilidad de ejercer su libre determinación y por lo tanto definir su proyecto de vida la definición del proyecto de vida es un derecho que le asista a todas las personas a poder definir libremente lo que quiere hacer o no hacer y a solo en definitiva ser subrogado en su voluntad cuando realmente sus capacidades físicas o mentales no le permiten ejercer en plenitud la autonomía y cuando no le permiten ejercer en plenitud la autonomía hay una serie de derechos que en definitiva buscan que no sea víctima de abusos en condición de a razón de esa condición de vulnerabilidad marco nos hablaba del edadismo la sola edad no puede ser una variable a considerar para determinar si una persona está o no en condiciones de ejercer en plenitud de su derecho y asumir cualquier desafío existencial que tenga por delante incluyendo los más importantes como podría ser ser presidente de la república esto es bien relevante porque en nuestra en nuestra sociedad occidental se suele ha tomado preeminencia esta idea de que la edad va condicionada a un deterioro de las capacidades de las personas hay una serie de testimonios como el que vimos que demuestran que eso no es así ¿no? y que en definitiva las personas la sola condición de la edad no es no genera como resultado el que la persona esté en condición de incapacidad o limitada en sus atribuciones pero aquí quiero poner en discusión la cuestión de la interculturalidad porque hay otras sociedades y otros pueblos que estiman todo lo contrario ¿no? que entienden que el envejecimiento es precisamente la condición que coloca una persona en posición de liderazgo respecto a sus sociedades o comunidades de pertenencia por lo pronto todos los pueblos indígenas estiman que los mayores son precisamente los sabios que en su condición de haber realizado el ciclo vital completo tienen la sabiduría para conducir a las sociedades y por eso es que han visto con mucha preocupación la condición de la pandemia que ha afectado a los adultos mayores porque con ellos se va la historia pero también con ellos se va el liderazgo político porque los loncos los ayatires los líderes de las sociedades indígenas son precisamente las personas mayores los tatas como dicen las personas el mundo el mundo aymara para referirse no a los abuelos sino que a las autoridades de sus respectivas comunidades entonces yo creo que por eso es tan relevante el testimonio que hemos visto porque nos muestra precisamente que la cuestión de la autonomía no está condicionada por la edad y que debe estar condicionada por la libre determinación y cada persona de acuerdo a sus propias condiciones vitales va a poder ejercer mayor o menor autonomía en la mayoría de edad ahora aquí hay un punto que es fundamental que uno no puede mirar la mayoría de la la condición o la la de cuarta la tercera o la cuarta edad sin mirar toda la vida de una persona porque la condición de vulnerabilidad socioeconómica y las brechas con las cuales se llevó adelante la vida activa por decirlo una persona o todo su desarrollo van a condicionar su autonomía en la tercera y la cuarta edad porque una persona que en la niñez ha sufrido problemas de alimentación problemas de discriminación que su vida que su que su ciclo vital ha sido condicionado por la vulnerabilidad socioeconómica es probable que también tenga una vejez más limitada por condiciones de salud más compleja producto de que no tuvo las garantías de una vida plena durante su existencia por eso aquí en la base de la discusión está la igualdad una sociedad democrática tiene la obligación de garantizar condiciones de igualdad para todas y todos porque eso va a gravitar en peores condiciones de vida para seres humanos que tienen como todo el derecho a un trato igual y digno Nancy ¿te escucha? ¿me escucha Nancy? Marco tenía la mano levantada Juan Gloria pero dale nomás lo mío es cortito pero dice relación primero a felicitar a quienes han hecho las exposiciones muy buenas todas pero en el contexto actual de que vive el país de una constituyente de elecciones de tantas autoridades a mí me ha preocupado en particular y lo he discutido y conversado con mis pares en distintos espacios de que los candidatos y candidatas no han puesto el tema de los derechos a las personas mayores en su agenda en su pauta y creo que es necesario que quienes estamos acá este grupo intergeneracional como esto no termina este año sino que comienza el proceso se hable de una democracia participativa como decía Álvaro se hable de los temas de derechos como decía la autora se hable en general de los temas de nuestra condición de tercera edad de personas mayores pero puesto desde un plano desde lo que va a ser la nueva constitución y también desde las políticas locales eso muchas gracias Juan Gloria y después Marco perdonen que estemos respetando el orden porque veo que hay harta participación denle lo más Gloria ya mira estoy totalmente de acuerdo con la señora que dijo que cuando empezó esto de la pandemia que el abuelito que llegó tempranito y estuve llamando a los canales porque quise demostrar mi enojo pero no pude hacerlo porque ya está bueno ¿cómo hacemos para que la televisión los presentadores no nos mimicen a dónde hacer llegar esta inquietud que tengo que nos traten como personas mayores no como el abuelito el viejito y decirle y decirle al caballero anterior que habló que tampoco es tratando de viejitos somos personas mayores yo estoy empoderada en este tema porque basta basta ya tenemos que cambiar esta sociedad y encuentro razón al señor periodista de que la nueva constitución no nos toman en cuenta y hay muchas cosas que podemos aportar a esta sociedad ya y no hablo más porque me emociona este tema hable todo hable todo marco ahí le dejo lista la pelota para el gol oye gracias Nancy gracias Juan Gloria Álvaro si quería meter la cuchara como todavía estamos en hora de desayuno quería meter la cuchara porque me ha hecho sentido las últimas intervenciones claro estamos estamos en un proceso estamos en varios procesos procesos de vacunación procesos de elecciones y claro hay muchas expectativas porque existen hoy día distintas iniciativas para para fortalecer justamente la defensa de los de los derechos humanos de las personas mayores tenemos esta convención interamericana que Chile suscribió el 2015 y se repitió el 2017 o sea es cierto hace poco tiempo pero pero se requiere también sentido de urgencia ya se requieren soluciones de un día y claro eso requiere voluntad política cierto pero también voluntad ciudadana de la sociedad entonces este cambio tiene que venir desde la sociedad y como tiene que ser un cambio cultural toma tiempo no es instantáneo un día para otro entonces estamos todavía en la etapa de de concientización de que un día las personas tienen derechos y esos derechos tienen que ser ya pero también tienen que defenderse esos derechos entonces por ejemplo por muchos años se ha hablado de un ministerio de la persona mayor o una subsecretaría hay otros hay otras iniciativas que hablan también de una defensoría de la persona mayor o sea que exista así como existe de la niñez existe una defensoría de la persona mayor entonces claramente el proceso constituyente constituye bajo la redundancia una oportunidad y me gustaría ahí de alguna manera en este conversatorio post nuestras intervenciones junto a Álvaro Nancy preguntar si esta futura nueva constitución podría garantizar aún más y especificar con una letra viva lo que son los derechos humanos de las personas mayores y poder efectivamente asegurar su cumplimiento su ejercicio y su implementación como como Chile como país y por último un agregado el año 48 cuando se hizo la declaración de los derechos humanos universal se hablaba de 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 la no discriminación ¿no es cierto? sin sin o sea no no excluir ni por raza ni por sexo y ahí quizás faltó agregar ni por edad para poder actualizar esa declaración eso Nancy gracias buenísima muchas gracias Marco alguien más tiene la mano levantada parece que bueno pero abrimos el micrófono o empezamos a leer aquí Edith dele nomás está silenciada Edith no la escuchamos tiene el micrófono apagado Edith está embalada ya dijo todo a ver yo le puse tiene que apretar donde está el micrófono abajo ahí está ahí se escucha que le decía que yo estoy un poquitito desorientada en cuanto a la palabra abuelo porque la palabra abuelo viene por genealogía porque están los tatalabuelo los los bisabuelo abuelo entonces yo creo que para eliminar la palabra abuelo se tendría que hacer un nuevo orden a la genealogía me da la impresión y según como se diga la palabra abuelo o abuelito es como uno la recepciona entonces o sea a mí no me lo molestaría que que linda la abuelita ya por último vocable un buen adjetivo que linda la abuelita a que me diga ay esta vieja no sé pues pesado que se yo entonces digamos a ver es según como se diga la palabra abuelo no sé si estoy equivocada o porque porque la verdad que yo no puedo decirle ay que linda la persona mayor o que amorosa o que me encanta conversar con esta persona mayor o con esta me encanta conversar con esta abuela es totalmente distinto a que me lo digan de otra manera y yo lo recepciono como una ofensa no sé si me entienden me permiten un minutito y por favor el micrófono está abierto ahora ya me permiten ya mira yo no voy en contra de los abuelos a mí me dicen abuela abuela o abuelita o lela pero lo que yo voy es la palabra es el abuelito mira la abuelita miren los viejitos a eso es la forma peyorativa en que te tratan a mí no me molesta que me digan abuela ni abuelita pero si es la forma peyorativa con la que te tratan que es muy diferente esa es la diferencia y yo tengo todos me dicen por mi nombre tampoco me molesta no 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 voy con esos estándares de que la abuela tiene que ser la abuela el abuelo el abuelo no si yo soy la mari soy la mari si soy de repente soy oye bruja oye vieja pero es la forma eso es lo que tiene que uno pelearse es la forma del tratamiento que nos dan eso muy de acuerdo eso es lo que decía yo así es así es muy de acuerdo es lo que yo quería decir buenísimo oiga bueno quedan unos minutos segundos en verdad para que comience el taller de Andrés entonces un poco para cerrar y nos van a quedar muchos temas quiero compartir algunos comentarios del chat bueno acá ha habido hartas impresiones sobre qué pasa con la memoria en la edad adulta qué pasa con alteraciones de corto plazo no la voy a responder Mimi porque la doctora Delgado y el profesor José Luis Valdés en charlas posteriores lo van a hacer yo podría dar una respuesta pero no quiero hacer un spoiler Mariela Neira habló de qué pasa con la ciudad que no es tan amigable para personas mayores y discapacitados y capacidades diferentes entonces uno se encuentra con que no hay inversión pública y aparece ser que las comunas con mayores ingresos tienen mejor calidad de vida estos son los comentarios de Mariela Neira y que aquí veo que muchos estamos ahí asintiendo y nos sentimos identificados es cosa de ver el metro dice Mariela y como las estaciones tienen ascensores otros sectores populares no tienen ascensor incluso visto que hay personas ayudando personas en silla de ruedas a subir por la escalera y esto debería ser una norma entonces es una interesante acotación de Mariela con respecto a las ciudades amigables en esta jornada nos quedaron muchos profesores invitados muy amables que querían participar y hay áreas de la arquitectura y el envejecimiento que nos quedó fuera estamos convencidos y convencidas de que va a haber una segunda jornada yo creo que es futura porque de verdad es increíble la buena voluntad de los profesores que de manera desinteresada quisieron participar de esta linda organización en base a una motivación personal ya un compromiso con la divulgación y la participación con la comunidad entonces en ese sentido Mariela y Gloria y las personas que estaban así quedamos en el debe y la profesora Nancy al respecto nos tiene que comentar algo sobre la constitución por favor profesora muy cortito porque entiendo que estamos en el tiempo y es respondiendo a la consulta de Marco creo que es importante considerar dos cosas en el debate constitucional la primera que es muy importante seguir manteniendo la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos dentro de lo que se llama el bloque de constitucionalidad es decir que todas las garantías que los instrumentos internacionales le confieren a las personas mayores estén claramente en la constitución esto es relevante porque el sistema sobre todo el sistema interamericano ha generado una institución que es el control de convencionalidad y eso significa que cada vez que los tribunales conocen de un caso en donde se hayan vulnerado los derechos a las personas mayores deben ver no solo sino que también los instrumentos internacionales por eso que es tan importante discutir qué valor le vamos a asignar a los tratados internacionales en la nueva constitución lo segundo que es importante discutir en razón del tiempo me refiero a estas dos cosas son los límites de edad para ciertos cargos públicos que están establecidos en la constitución tanto para el poder judicial como para algunos cargos de elección popular que establecen la condición de edad para acceder tanto un mínimo de edad como un máximo de edad y eso es un debate constitucional que es necesario realizar a la luz de la discusión que aquí se ha generado respecto a si el edadismo es condición sine qua non para limitar el acceso a determinados cargos públicos eso y finalizar señalando respecto al derecho a la salud que en el caso en el caso Poblete Vilches al que me referí la circunstancia de no habersele proveído atención de salud oportuna a una persona mayor que falleció a consecuencia de la falta de atención se estimó que había sido una violación del derecho a esa persona a la salud y también una violación del derecho de sus familiares a la integridad física y psíquica porque la pérdida de un adulto mayor es una pérdida para toda la sociedad eso muchísimas gracias y felicitarlos además sobre todo por esta tremenda participación gracias profesora se pasó se pasó estoy en verdad muy agradecida todo este este conocimiento y bueno un poco siendo cuadrada y en honor al tiempo por Andrés no sé si estás por ahí vamos a pasar al taller final y contenta también porque en el fondo nos vamos a quedar con varias cosas en el hilo Andrés es ingeniero informático y civil industrial líder de innovación y especialista en tendencias tecnológicas así que Andrés si estás por ahí dale nomás hola 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 ¿me escuchan? sí perfecto estupendo muchas gracias buenos días a todos buenos días felicitaciones por esta iniciativa a todo el equipo a ver quiero proyectar mi pantalla un segundo no está en el Caribe no es como puse ese fondo porque como una oportunidad de muchas vacaciones por lo menos actualmente en el Caribe excelente fondo ayuda a relajarnos también a nosotros bueno yo quiero hablar hoy día de inclusión y seguridad digital es un tema que tiene muchas aristas ya tiene bueno miren ya presentó Andrés Almarza es mi nombre elegí el LinkedIn si alguien gusta revisar y quería conversar hay mucho que hablar como les decía porque hay hoy día sobre todo con esto de la pandemia hubo una aceleración de por lo menos tres o cuatro años de digitalización entonces antes de partir quiero que por favor ingresen ese link voy a ver si lo puedo escribir en el chat en el chat de la de la o en su celular también yo lo escribo Andrés no te preocupes ya ya para ver un poco es como un termómetro son tres preguntas tres preguntas que tiene que ver con evaluar un poco unos conceptos que quiero que conversemos hoy día que van de que tiene que ver con el phishing qué es el phishing qué entiende el usuario por phishing hoy día la crisis sanitaria aceleró como les decía el perdón por lo menos un tres o cuatro años la digitalización entonces para el adulto mayor para nosotros mismos hubo trámites digitales que tuvimos que aprender a realizar para uno que bueno yo no soy nativo digital pero resulta difícil para el adulto mayor aún más difícil como decía bien Marco hay una brecha digital ahí bastante amplia que tenemos que ayudar a disminuir pagar o comprar por internet hoy día tampoco hay portales que lo hacen más fácil pero hay muchos riesgos asociados que tienen que ver con la navegación por internet estas campañas de phishing phishing fraude que son conceptos que vamos a revisar ahora son amenazas que todos estamos expuestos que en algún momento todos caemos pero el adulto mayor desconoce desconoce más ahora entonces si hablamos de inclusión inclusión no es solamente entregar un celular de alta gama o un computador a una persona sino que es entregar las herramientas y además es enseñar tenemos que enseñar para disminuir esa brecha digital que existe entonces es importante que aprendamos a detectar para prevenir estos delitos informáticos y que sepan utilizar las medidas de seguridad que hoy día son básicas antes de ocupar cualquier aplicación o antes de navegar por cualquier sitio entonces en esta encuesta hay tres preguntas ¿qué es phishing? ¿cierto? tenemos cuatro opciones una técnica para ir a pescar hacerse pasar por otro digitalmente técnica de llamado telefónico fraudulento una forma para arreglar celulares ¿qué es un fake news? aquí hay un personaje famoso tomando cloro porque dijo que era bueno para recorrer el virus entonces ¿qué es un fake news? ¿es una noticia en vivo? ¿es una noticia de último minuto? ¿son chismes o son falsas noticias? por último claro ¿qué es bitching? este es un concepto un nuevo concepto porque el fraude es antiguo entonces ¿qué es? ¿qué entiendo por bitching? es una estafa que realizan a través de llamadas telefónicas aplicaciones para mi banco venta de teléfonos celulares o publicidad entonces les pediría si pueden contestar para ver que wow muy bien tenemos harta respuesta entonces bueno el 62% casi 63% yo no alcance voy a responder todavía no hay ningún solamente estoy viendo los resultados la respuesta está abierta no se cierra acá estamos viendo en vivo el resultado la mayoría el 60% dice que es hacerse pasar por otro digitalmente por ahí se está hablando de phishing otro porcentaje me está diciendo que es fraude telefónico el fake news fue el más reconocido el 92% el 93% supo que son noticias falsas ¿verdad? y bitching está realizado a través de llamadas telefónicas muy bien muy bien entonces eso es lo que quiero que conversemos hoy día voy a volver a la presentación hoy día en en Chile es el tercer país más vulnerable en Latinoamérica con este tipo de ataques estamos hablando de phishing y de farming phishing dijimos que es una suplantación de identidad digital yo me hago pasar digitalmente por una entidad o una organización o por otra persona y farming es también suplantación de identidad pero a través de un virus que yo inserté en el computador ¿cierto? ambos son suplantación de identidad en el mundo somos séptimo mundial en este tipo de fraude Carpesky y Kepler que son las fuentes que ahí cito son 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 empresas que son dedicadas a Carpesky manejan muchos datos Kepler también son trabajan en temas asociados a información a informática y el este tema de phishing y farming aumentó un 600% ahora con el tema del coronavirus entonces dijimos que son suplantación de identidad esta suplantación de identidad por lo general este aumento llegó por se dio por siete canales ¿ya? estos siete canales fueron esto de acá ¿cierto? a través de linkedin un gran porcentaje de de phishing que me estaban invitando a revisar que alguien había visto mi perfil que alguien me agregó a una red entonces esas son son invitaciones me dicen oye alguien visitó tu perfil linkedin es una red de profesionales ¿cierto? para los que no lo conocen donde yo publico mi currículo en ahí entonces todos los pueden ver y además hago hago nuevas redes de contacto por facebook tengo un trece por ciento de que me etiquetaron en una nueva foto entonces facebook también a mí me gusta estar en contacto con todo me meto a facebook y si me etiquetan en foto la curiosidad me dice oye ¿quién me etiquetó? y empiezo a seguir el link y empiezo a caer en este en estas suplantaciones de identidad por otro lado tengo que un oso por ciento fue a través de la dice por ahí le agrego también desigualdad digital tema que estamos viendo ahora con presentación alerta de visualización de chrome chrome es un navegador de internet ya que a través de un en este caso de un teléfono motorola moto x un once por ciento de phishing llegaron a través de ese medio otra información que se restableció en contraseña alguien te envió un mensaje por twitter alguien accedió a tu cuenta y el otro es un mensaje de dos que llegaban en alta hora de la madrugada entonces todos esos mensajes son alertas que producen una emoción y esa emoción hace que yo reaccione y no lo piense tanto entonces voy a ver oye quien me etiquetó oye quien restableció mi contraseña quien se metió mi cuenta hace que acciones que no no dejan pensar mucho al usuario en casos prácticos nos estamos refiriendo a esto me llegó un aviso de impuestos internos segundo aviso el servicio de impuestos internos se ha percatado que en diversos despachos alrededor del país usted ha propuesto esquemas para abrir el pago de impuestos y hemos detectado anomalías en su situación fiscal para evitar una sanción en su contra que puede ser una multa hasta 75 UTM le recomendamos seguir nuestro manual de instrucciones nuevamente aquí hay una emoción chuta me están diciendo que me van a cobrar voy a tener una multa entonces ¿qué hago rápidamente? pincho el link que hay ahí ahí hay un primer error si alguien a ver dejo acá en el chat ¿qué me puede decir? ¿qué errores? ¿cómo puedo darme cuenta yo de que eso es un fraude? ¿qué detectan ustedes ahí? hay que casi si uno hace ese tipo de transacciones de partida yo creo que es lo primero pero si yo nunca me hago ese tipo de transacciones ¿por qué me llega una cuenta así? esa es una de las formas que yo al menos me doy cuenta claro muy buena muy bien cuestionarlo siempre cuestionar todo porque perdón por ejemplo a mí me ha llegado de un banco y me dice se te bloquearon las cuentas para que tú las reactives nuevamente y de un banco que yo nunca he estado cerca ni por último que ni siquiera es clara claro pero claro eso además que dicen estimado o estimada ni siquiera con nombre claro entonces ya es sospechoso pero esta gente dispara miles de correos y en esos miles que le apuntan al 10% ya tienen 100 personas que cayeron entonces así funciona por eso no van personalizados porque son son spam que llegan en correos masivos entonces pero acá rápidamente ninguna institución va a enviar un mail con un link ya es sospechoso ¿cierto? estoy diciendo ojo te vamos a multar estás haciendo algo malo pero sigue este manual de recomendaciones esto es un link a algo y ese algo puede ser un archivo ejecutable puede ser algún sitio que simula el sitio de impuesto interno por lo tanto eso ya es sospechoso y este aviso es falso tengo otro de la tesorería general de la república ¿cierto? aquí la tesorería general de la república me dice que divido en información dada en el noticiero del canal público información que a partir del 27 de marzo del 2020 comenzará la liberación de pago a los pensionados por concepto contribuyente perdón por concepto de contribuciones y algunos contribuyentes que han realizado sus pagos a tiempo se les permitirá con un 70% durante tres meses 70% es harto ya es sospechoso para saber si eres beneficiario debes ingresar con tu ruta en el siguiente enlace y me mandan un enlace que dice http dos puntos tesorería.cl contribuciones liberación 2020 03 lo primero que me llama la atención lo más básico es el formato del medio tipos de letras distintos tipos de colores distintos por lo general las instituciones las organizaciones serias filtran sus comunicados antes de salir por lo tanto este no pasó por el área de marketing por lo tanto no cumple con ningún color corporativo pero que más me puedo fijar acá yo tengo una url de un revidente ya es extraño dice tgrbscriba arroba cl.yugle punto org aquí todo lo que está desde el arroba hacia acá se llama dominio ¿cierto? el dominio acá debería ser tgr.cl o tesorería general de la república punto cl o eso o si es otra institución si es del banco debería ser arroba bc punto cl arroba itau punto cl arroba bancoestado punto cl no puede haber nada entre el arroba y el nombre de la institución si dice arroba cl bling punto bancoestado punto cl ya es sospechoso entonces lo primero que tenemos que fijarnos es de dónde está llegando este correo segundo falta de ortografía falta de ortografía y letras raras ciertas palabras palabras que están rebuscadas errores de redacción por acá vimos que decía la liberación a los con dos s pensionados por concepto de contribuciones ahora si pasó por el área de marketing y lo aprobaron es que hay muy malos profesionales ahí entonces por lo tanto tenemos que fijarnos que es la falta de ortografía las palabras que son rebuscadas ya son son sospechosas y nuevamente acá tenemos un link que me dice ah pero el link dice tesorería punto cl yo me acuerdo que por ahí me dijeron que si decía el nombre de la empresa punto cl estaba bien pero que hay un detalle que es http ya si es http y no https si no termina con una s ese sitio no es seguro hoy día también lo básico en todos los sitios web es que sean https pero ojo no nos confiemos siempre que el https son sitios seguros lo vamos a ver más adelante pero aquí en este simple vista yo digo http dos puntos ya es raro no debería decir http tiene que decir por lo menos https entonces por lo tanto este correo nuevamente es falso ni siquiera pincharlo ni reenviarlo a lo más saquen un print de pantalla y se lo envían al área de comunicaciones a través del contacto de la institución en este caso de tesorería o del puesto interno o del banco para que ellos vayan tomando conocimiento de estos casos y los publican también tenemos que informar dar feedback a las empresas de este tipo de situaciones no pinchen el link un print de pantalla y lo envían un contacto a la sección de contacto de la empresa todas las empresas grandotas de estas organizaciones serias tienen un formulario de contacto donde reciben esta información entonces no pinchar este tipo de correo acá hay un poco algo un poco más 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 producido la página del banco estado cierto quien no conoce la página del banco estado yo veo esto y digo oye esta es la página del banco estado entonces lo primero que hago voy a ingresar con mis datos y mi root pero aquí antes de hacer clic en cualquier lado me tengo que fijar oye pero no está el candadito cierto ya no es un sitio seguro si se fijan tiene que haber un colorcito verde con un candado que diga https si se fijan la otra es va punto un costado se parece si uno lo lee rápido y si me están diciendo que me cambiaron la clave en el banco entonces me meto el link y no no pongo atención en esos detalles voy a ser víctima de fraude que ocurre en este caso yo voy a voy a hacer como que caí en la trampa pincho el ingresar ingreso en mi root ingreso en mi clave cierto y me encuentro con el siguiente mensaje estimado cliente en este momento no se pudo procesar sus datos ingresados por favor intente en 15 minutos y que hago yo espero 15 minutos pero que ocurre en esos 15 minutos yo le acabo de entregar mi root y la clave a los delincuentes y que puede ocurrir en esos 15 minutos o me vacían la cuenta o la ocupan de pasarela para estafas de compra en el comercio esto se está dando mucho en las plataformas de compra informales no tan informales pero esta plataforma de Yapo de Mercado Libre si bien Mercado Libre es más segura que Yapo pero también se da en que si yo soy el delincuente hay una triangulación ahí porque yo soy delincuente y le voy a vender a Miriam un televisor entonces Miriam va a decir ok te lo compro donde te deposito y voy a buscar los datos de Javier y le digo Javiera que le acabo de robar su clave acá y tengo 15 minutos para ocupar su clave su root y su clave y le doy los datos de Javiera a Miriam le digo Miriam depósitame acá entonces Miriam como sabe que hay fraudes dice no pero voy a revisar primero se mete a bancostado ingresa al root de Javiera y sale que Javiera es cliente del bancostado tiene sus datos y le da confianza entonces ella hace la transferencia transfiere y yo en ese rato me doy cuenta como tengo las credenciales de Javiera recibo y hago la pasarela y me deposito otra cuenta entonces tengo 15 minutos para ocupar esa cuenta que acabo de de robar a través de un de este phishing o farming que es suplantación de identidad entonces ojo con eso hay uno un poquito más difícil que es este caso que es más difícil que es un poco más difícil de detectar porque acá me dije oh estuve en la charla me dijeron que el candadito me decía ok hay un candadito acá todo lo que está en arroba después del arroba va en costado perfecto eso está bien entonces cumple después dice estimado voy a borrar el nombre para evitar susceptibilidades más costado le comunica a nuestro cliente afectado por la contingencia de los últimos días te informamos que el primero de octubre se ha realizado la transferencia electrónica a su cuenta de las pensiones o beneficios y pés para su necesidad financiera así no tendrás que salir de casa no se ven falta de autografía excepto que a veces se omiten los tildes en muchos correos se emiten los tildes entonces no vendría siendo como una falta autográfica porque se dejan se evitan pero acá tengo dijo ok hay un link algo podría levantar una sospecha pero abajo me dice HTTPS banco estado con tu cel pensión en octubre hasta ahí todo está bien entonces que podría decir yo pinchar acá pero los bancos no mandan link no mandan botones de acceso ellos si uno quiere entrar al banco tiene que escribir la url escribir la dirección del banco en la web ya no estar pinchando link pero como me doy cuenta de esto si yo tengo un correo en el computador recibo esto lo que tengo que hacer yo es pararme sobre el link sin presionar nada con el mouse y paro sobre el link y abrir una ventanita así y esa ventana me está diciendo a donde me va a dirigir en este caso me dice que va a dirigir a un HTTPS antes les dije los HTTPS no necesariamente significa que sea un sitio seguro siempre sigan poniendo atención pero me dice bit.lit y después termina en bancoestado.cl ya me doy cuenta que esto es fraude porque si fuera correcto ya por último si el banco se equivocó y me mandó un correo con un link el link debería comenzar con HTTPS dos puntos bancoestado.cl no una url extraña ¿ya? pero ¿qué pasa si estoy en el teléfono móvil? ya no tengo el mouse en el teléfono móvil ¿cómo puedo saber yo si ese correo es falso? entonces acá voy a ocupar otro mail donde yo me posiciono sobre el link con el con el dedo mantengo presionado dos segundos sobre ese link y se me levanta una ventanita que es así como esta que ven acá en este caso aparece puedo ver yo cuál es la url donde me va a redirigir o me puedo que dice ingresa acá ese ingreso acá puede significar que estoy descargando un archivo también un archivo puede ser un ejecutable que va a traer un virus puede ser algún robot que me va a robar cada cosa cada 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 tecla que yo presiono en el teléfono o en el computador entonces para el computador cuando yo quiero saber sin presionar nada me paro sobre el link y se me levanta esta ventanita emergente donde dice a dónde me va a dirigir y en el teléfono yo mantengo presionado dos segundos sobre el link y se me levanta nuevamente esta ventanita donde me va a dirigir y me pregunta ¿qué quiere hacer? ¿Abrir? ¿Copiar? ¿O compartir link? ¿Ya? Importante no pinchen correo no pinchen link que ustedes desconozcan o que produzcan emociones como lo veíamos delante ¿Ya? Entonces ¿Cómo prevengo? Primero que no vengan archivos adjuntos por lo general no envían archivos adjuntos la cartola puede decir que la envían los bancos o algún documento pero viene cifrado con el RUT de uno tampoco viene sin cifrar cifrar significa que viene con una contraseña ¿Ya? Generalmente tiene falta de autografía ¿Ya? Vienen con link y dirección en otro lugar ¿Cierto? Y por lo menos lo básico que parta con HTTPS partiendo desde esa base que eso yo lo puedo ver a simple vista Otros temas importantes no accedan en equipos compartidos es muy simple que yo vaya a un ciber e instale e instale un programa para yo poder identificar qué tecla presiona cada usuario que entra después de mí al computador y esa información me llega por correo solo y entonces después tengo una lista de usuarios y de claves de correo de banco de Facebook de Twitter de cualquier de cualquier portal entonces no eviten ocupar los equipos compartidos lo decía adelante los emails de bancos son personalizados nombre y apellido no dicen estimado o estimado cliente el banco tiene toda la información Andrés Aurora pregunta en el chat ¿Qué pasa si en los 15 minutos que te robaron los datos te das cuenta al minuto 2? ¿Qué puedes hacer? Tienes que cambiar la cuenta perdón cambiar la contraseña entras al banco entras al banco no pinchas de nuevo al link tienes que entrar www.banco.cl y cambias tu contraseña tienes que inmediatamente hacer eso y lo otro todos los bancos hoy día tienen la segunda clave de tu indicación tienes que habilitarla actívenla mantengan siempre activadas esa esa segunda clave de autenticación la tarjeta de coordenada o un código que llegue al celular eso siempre siempre hay que tener en la mano entonces se me den cuenta que si son víctimas de fraude ocupen esos recursos y por lo otro el banco tiene que responder el banco tiene que ser se hacen responsables de los fraudes se demoran se demoran y tramitan un poco pero pero si deben responder ante este fraude informático ¿ya? si recibe un mail con noticias alarmantes de personas o instituciones con las cuales no tienes vínculo como bien bien lo decía María Isabel antes que incluyen archivos video documentos no hay que abrir ¿cierto? si yo no soy cliente de ese banco me está diciendo que tengo una transferencia lo borro lo borro primero lo borro ¿ya? o le saco prende de pantalla para poder informar y si no quiero si me da miedo eso no se saca prende de pantalla eliminelo borrelo ¿ya? no lo guarden no lo descarguen nada y utilicen siempre un antivirus siempre un antivirus en todos los computadores actualizados siempre mantengan su antivirus muchos que dicen no, los antivirus no sirven si sirven si sirven los antivirus mantengan ojalá copias originales ya está hablando un antivirus vale 20.000 pesos al año un software de antivirus hay incluso uno más económico pero siempre es necesario si tienen dudas o algo me interrumpen no tengo ningún problema ¿qué pasa con las fake news? ¿cómo podemos identificar esta información si son falsas o no? hoy día se está prestando mucho Facebook para estas fake news ¿verdad? por eso puse ahí a fake news Facebook ¿qué tenemos acá? wow Iván Zamorano revela cómo ganó 2.3 millones de dólares después de estar en la banca rota afirma que cualquiera puede hacerlo y muestra bienvenidos en matinal ¿cómo hacerlo? el titular me llama mucho la atención que bueno ¿cómo lo hizo? ay mire Zamorano dijo que es la mejor oportunidad que he tenido jamás yo sabía que Zamorano tuvo problemas económicos pero no sabía que lo había resuelto de esa forma mágica entonces ya así de entrada me llama mucho la atención para poder pinchar o sea me provoca una sensación de wow ¿cómo lo hizo? mi emoción sigo navegando y me encuentro que Luxik también lo hizo mira Luxik ganó también esa misma cantidad de dólares y estuvo en bancarrota eso no lo sabía que estuvo en bancarrota y también fue la mejor oportunidad que ha tenido jamás esto es muy clásico de encontrar en los portales en Facebook sobre todo o en páginas web entonces ¿qué produce esto? produce que yo lo pinche o lo comienza a difundir y mando en el grupo familiar mira Zamorano salió de la quebra o el ministro Larraín invirtió en Bitcoin y dice que todos tenemos que hacerlo ¿cierto? acá veo que es una cuenta de Twitter que está con el check de que la cuenta es válida y Bitcoin es una moneda digital para los que no conocen Bitcoin es una moneda digital que yo compro en internet ¿ya? no está muy difundida tiene sus precios contra pero a eso se refiere con este Bitcoin nunca se detiene el futuro ha llegado y ha ayudado a las personas de todo el mundo a ganar miles de dólares en ingresos mensuales y falta ahí el pregúntame cómo y ahí es donde viene el enganche donde empiezo esta es la puerta de entrada para poder hacer phishing o hacer otro tipo de fraude entonces ¿qué qué pasa acá? por lo menos este es un poco la gente se da cuenta un poco mal 3 de 10 personas se dan cuenta que pueden detectar un titular falso ¿cierto? y estas llegan a través de Twitter Facebook o por WhatsApp estas cadenas que llegan por WhatsApp entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que pensar hay que tomarnos un minuto y decir oye wow esto será cierto me provocó una emoción entonces antes de divulgar o de hacer clic en eso tengo que pensar meditar como bien decía María Isabel yo no soy cliente de este banco ¿por qué tengo esto acá? es raro que Lux haya estado aquí pero entonces ya me cuestiono entonces te genera una reacción emocional muy grande ¿cierto? ese es el objetivo de estas noticias falsas confirma alguna convicción que yo tenía yo sabía que este gallo había hecho algo para tener su dinero entonces esa convicción que yo pensaba yo me lo me lo confirma con esta noticia ¿cierto? la noticia es exagerada la noticia está pidiendo que creas en ella o te la muestra para que creas de verdad y no te deje desconfiar pero lo que tienes que hacer ahí es empezar a mirar mira alrededor de la página mira alrededor del titular que la rodea se abajo está diciendo acá revisa acá la noticia del perro que habla o de ese tipo de informaciones ya sospechoso entonces ¿qué hago? tomo el titular y me meto a Google y digo ¿cómo obtuvo o relación de la raíz con Bitcoin? o origen de los dineros de Luxxing no sé empiezo tomo ese titular y lo meto en Google y empiezo a revisar me toma un minuto o menos en validar que esa noticia efectivamente era un fake news ¿ya? es hoy hay algunos portales que que están tratando de controlar eso Whatsapp también tiene una funcionalidad en el cual si te llega una noticia o un link hay una segunda opción que te dice validar noticias y esa validar noticias ¿qué hace? toma ese titular y lo mete en buscadores automáticamente un robot lo mete en buscadores y te devuelve una noticia y te dice ojo esto es fake news o ojo esto es cierto es lo mismo que uno tiene que hacer cuando uno recibe una noticia si te pese un buscador y validar y Whatsapp lo empieza lo está tratando de resolver de esa forma con un menú secundario donde te dice valida esta información ¿ya? y aquí los quiero dejar con un audio que tiene que ver con bitch estafas telefónicas este es un caso también real ocurrido desde la cárcel no hace mucho en el cual se escucha un estafa me avisan si si no se escucha por favor ¿se escucha bien? no se escucha no hay que compartir el audio también parece no no se escucha no no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha voy a ponerle en el móvil al lado del micro ya de acuerdo pero si ustedes saben de esto ya la verdad es que si ahí si ya perfecto ya eso ¿ya? ¿cómo puedo ponerle de tiempo? ¿por años? ¿perdón me puedo ponerle de un principio? ¿cómo? si me puedes ponerle de un principio si si ahí empieza voy a retroceder voy a retrocederlo para que lo escuchemos estas son las devoluciones de estos cobros excesivos ahí está ¿ya? ¿cómo? ¿cómo puedo ponerle de tiempo? por años tu buen costado le ha cobrado 300 pesos por transferencia de saldo 200 pesos por uso de mantención de la cartola informativa y 100 pesos por consulta de saldo esas son las devoluciones de estos cobros excesivos que está haciendo al costado ¿y usted me está llamando a nombre del banco estado? ¿ya? si don carlos por eso la superintendencia de banco estado decretó esta ley para hacerle devolución a todos los usuarios de un 70% de estos cobros excesivos ¿ya? ¿cuál es la ley? la 19.799 ¿ya? la cual defiende al consumidor ¿ya? ¿ya? por lo cual don carlos mire yo aquí revisando en pantalla ¿usted cuenta con un saldo pendiente que no he hecho el retiro porque la información obviamente no se le ha sido entregada en conformidad de 165.500 pesos que usted mantiene ahí de la evolución ¿ya? por lo cual nosotros necesitamos identificar que el titular de la cuenta para activarle este dinero si usted ha retirado este dinero en cualquier subursal de Banco Estado o si gusta puede ser cargado entre sus productos por lo cual para la activación de este dinero tiene una una demoración de 72 horas ¿una qué? se demora 72 horas en ser activado este dinero ¿una demoración? sí ya ya se demora 72 horas ya ¿ya don carlos? por lo cual ahora voy a autentificar que usted es titular de la cuenta ¿ya? enviándole un remitiente de Banco Estado el cual contiene 6 dígitos es un mensaje de texto a don carlos ¿ya? necesito que usted me confirme los 6 dígitos que contiene el mensaje de texto para así activarle el dinero y así usted haga retiro de este dinero en cualquier subursal de Banco Estado a lo largo de todo el chile o si gusta se lo puedo cargárselo entre sus productos puede ser en su cuenta root chile electrónica o cuenta de ahorro ya ¿quiere que le entregue este código? sí por favor ya le envié el mensaje de texto por favor ¿puede revisar su equipo móvil? sí cae un mensaje pero dice nunca entregue este mensaje a terceros sí si nunca entregue este código a terceros activa tu obligativo el primero usted es el segundo y otra persona que quiera ver este mensaje de texto no se lo puede entregar ¿ya? ¿pero si usted lo tiene? no nunca yo se lo envío a usted para autenticiar el titular de la cuenta ¿ya? para así poder respaldarlo por favor hola ¿unca hombre? samuel escalante bravo y es un código de la informática de banco de estado pero dice nunca entregue este código a terceros personas y yo no a mí no me consta que usted sea la persona ¿no? para su seguridad esta conversación está siendo totalmente monitoreada ya de acuerdo pero si ustedes saben de esto ya la verdad es que depositan menos más dinero en la cuenta sí por eso le digo yo para depositar para que esta remuneración sea activada y saldada en su guantarrú necesito activar este dinero que son los 165.000 puntos bueno la conversación dura tres minutos más y al final la persona no cae y por lo menos el usuario se dio cuenta de esto y comenzó a grabar fue la difusión que hizo para evitar que más usuarios caigan en esta trampa como veíamos anteriormente había mail con falta de autografía acá nos damos cuenta que está ocupando palabras mal aplicada demoración ¿cierto? superintendencia de banco estado no existe la superintendencia de banco estado existe la superintendencia de bancos ¿cierto? enviándole un remitente se lo puedo cargárselo el ejecutivo del área informática jamás de un banco le va a llamar alguien del área informática le va a llamar el ejecutivo de servicios clientes o el ejecutivo de atención al cliente pero no el ejecutivo del área informática entonces tenemos que estar atentos también porque la persona trató de mantener el delincuente trataba de mantener el hilo de la conversación lo trató de llevar hasta el final finalmente como les decía no cayó en el fraude termina echando un par de improperios al final porque se dio cuenta que iba bien pillado pero fue que lograron logró logró zafar ¿qué ocurrió durante el 2019 2020? aumentó el 10% en comparación al año pasado este engaño falso ejecutivo de cuenta ¿cierto? y las estafas en transacciones por internet con el tema de la pandemia también aumentaron un 21% eso fue más ¿qué tenemos que hacer? desconfiar desconfiar de esta oferta y los premios increíbles ¿cierto? wow me gané la lotería o me están regalando un viaje si yo le doy el último código lo que sea esto ya es raro nadie va a estar regalando nada porque sí ¿cierto? y si por último ya quiero pensar que es cierto llamo a la entidad le digo ¿sabes qué? me llamó un ejecutivo diciendo que tengo saldo en mi cuenta valido la información ¿ya? no seguí por los comentarios de valorización de repente yo llevo a una página web y dice me están vendiendo un televisor y tiene súper buenas valoraciones el vendedor pero ojo para estos delincuentes no es difícil levantar hacer una apuesta en escena de esto yo puedo levantar una página web y me creo muchas cuentas falsas en distintas redes y empiezo a dar valoraciones 535353535353 no se confían de eso ¿ya? lo otro es o sea validen validen sí con referencias pero un usuario que ustedes conozcan oye tú has comprado en este portal has ocupado has hecho esto es así ¿ya? esas valoraciones sí si tú me las encuentras y lo otro es operar sobre plataformas que respalden el pago antes hablaba de Mercado Libre Mercado Libre tiene una plataforma que se llama Mercado Pago en el cual se aseguran ellos de que tú recibes lo que compraste y recién ahí libera el pago al otro al vendedor ¿ya? no es que tú le pagues primero y el vendedor cuando te la envía decís que te la envía entonces revisen ese tipo de plataforma Yapo no es seguro Mercado Libre es más seguro que Yapo Líneo sí funciona bien entonces tengan ojo con ese tipo de cosas ya para ir finalizando tengan cuidado con las contraseñas eviten usar el contraseña Andrés 1234 o Andrés y mi dirección eviten contraseñas que sean muy fáciles secuencia de números fecha de nacimiento cualquier otra información de fácil acceso que yo pueda sacar de Facebook yo me meto redes sociales veo la fecha de nacimiento veo el nombre de la mascota veo toda la información entonces hay que tener cuidado con lo que publico todo lo que pase en las redes sociales deja una huella siempre lo voy a encontrar aunque yo lo borre siempre voy a encontrar ese registro que en algún momento puse en Internet ocupen símbolos raros para las contraseñas dígitos reemplacen las vocales por números hay una serie de de formas las publicaciones en Internet hoy día las empresas buscan información de la persona que está postulando en Facebook se meten a Twitter se meten a Instagram para saber ojo este papel me dice que él es súper buena persona pero mira acá en Facebook veo que carretea todos los fines de semana reventados toda esa información se mide en redes sociales y eso queda ¿ya? hagan sus compras en sitios de confianza antes les decía valídense con instituciones con amigos en las evaluaciones véganse a arreglamos.cl a Cernac vean primero antes de comprar no se dejen llevar por el impulso o porque la oferta es demasiado atentadora no habrá mail de extraños ¿ya? y los otros piden ayuda siempre hay alguien en la familia que se maneja un poquito más o en la red de contacto o en el grupo de WhatsApp de los vecinos o en organizaciones como lo que está haciendo Miriam siempre hay alguien que les va a ayudar ¿ya? busquen fuentes confiables a quienes puedan recurrir a quienes puedan validar ¿sabes que tengo esta información? ¿será cierto? a mí mismo a través del equipo de Miriam no tengo ningún problema y los puedo los puedo acompañar en ese tipo o dudas que puedan tener ¿ya? eso eso muchas gracias por su atención dejo dudas preguntas consultas hay mucho que hablar pero quería partir por lo básico adelante Miriam muchísimas gracias Andrés veo que está aquí el chat en llamas muchísimas gracias Aurora Gloria Catalina Ricardo bueno en verdad a todos y todas los que han participado hasta el final miren a esta hora hay algunos estamos con hambre el desayuno se hizo se hizo nada aquí Aurora está con su tecito el matecito yo estoy con una tacita aquí pequeña no sé si quieren abro el micrófono libre nos quedan dos tres minutos que ya estamos listos y cumplimos el objetivo aquí muchos agradecimientos no sé si alguien se nos quedó en el chat igual lo voy a bajar a ver si se me quedó algo pero si quieren compartir este es el momento o simplemente abrir la palabra muchas gracias me siento pero privilegiada de estar participando en este taller y ansiosa esperando el próximo sábado así que muchas muchas gracias excelente gracias Andrés quedé con mis antenitas así para estar alerta con todas las cosas que nos habló y las invergüenzuras de las personas que saben hacerlas por todos lados muchas gracias una consulta perdón esta información que nos acaba de dar Andrés ¿hay alguna parte que la podemos obtener nosotros para hacerla llegar a otras personas? yo creo que Andrés nos puede mandar quizás un resumen y vamos a subirlo de hecho yo estoy grabando en este momento por eso les pedí su consentimiento inicial y nadie se opuso lo vamos a subir a la sociedad de giletría y a cualquier bueno a nuestros colaboradores que nos ofrecieron amablemente sus plataformas porque nosotros somos personas comunes y corrientes no tenemos tanta facilidad pero tenemos la posibilidad de subir todo este material ¿en nuestros correos también puede ser en nuestros correos? ah también claro los correos de todas maneras de todas maneras así que bueno damos un poco por cerrado aquí en este último minuto nos quedan seis minutos las charlas muchas gracias por toda esa información que es realmente muy buena porque nosotros como nos hemos dado cuenta normalmente es a las personas mayores son las que estafan en todo esto de la de las ¿cómo se llama? de las en las estafas telefónicas entonces y y el otro tipo de estafa por el entusiasmo como decía Andrés de 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 un premio que tú es muy muy llamativo entonces todas esas cosas hay que confiar y son las personas mayores por eso a mí me interesa que que llegue toda esa información para para hacerla llegar yo creo que es una labor de todos nosotras todas y todes de de hacerla llegar a todos a los que más podamos muy bien María Isabel de todas maneras o sea ser activista en este sentido yo creo que cada uno de los presentes está a cargo entonces les dejamos invitadas invitados al próximo sábado en este mismo canal vamos a tener como moderadora a Constanza a mi colega ya y vamos a tener invitadas a una neuróloga especialista en demencia es la doctora Carolina Delgado va a estar además el quinesiólogo Pablo Burgos hablando de movimiento cognición va a estar el abogado Felipe Rojas hablando sobre un tema bien interesante sobre las voluntades anticipadas y los derechos y deberes de hijos e hijas sobre personas mayores con demencia ya ahí si quieren hay algunas películas en Netflix que pueden revisar como haciendo un poco el spoiler I Care A Lot o una película bien bien difícil en algunas cosas para ver ya puede ser un poco violento así que el que no quiera verlo está libre también el Felipe va a hacer un pequeño comentario y vamos a cerrar con el presidente de la sociedad de geriatría y gerontología el doctor Gerardo Fache y la fonobióloga Daniela Pincheira hablando también sobre algunas decisiones difíciles de fin de vida y alimentación porque todos estos temas en verdad son temas que tuvimos que elegir quedaron muchos temas debajo de la mesa pero estamos seguras y seguros que esta cuestión se va a repetir así que oye puedo agregar una cosita muy chica a la última charla quería agregar que algunos bancos tienen la tarjeta de crédito digital que uno la puede pedir por internet sin costo y le pone un monto por ejemplo 20 mil pesos y eso para comprar ponte tú en en ya o donde sea o en algún comercio y eso la tarjeta la puede y es específica por ese monto entonces si te estafan te estafan por ese monto y no tienen acceso al número de tu tarjeta corriente de de crédito digamos y eso se puede pedir todas las veces que uno quiera y sin costo por ejemplo el Banco Chile lo tiene y yo creo que es súper importante saberlo yo recién lo supe ayer si esas se llaman tarjetas de crédito de prepago muy buen punto las tarjetas de crédito de prepago son una excelente forma para evitar fraude por último yo la cargo antes de comprar yo sé que eso vale 30 mil pesos la cargo con 30 mil pesos y si era una estafa bueno estafaron 30 mil pesos pero no tienen mis datos no tienen la información esa hoy día la tiene el Banco Estado y la tiene la cuenta FAN o la Banco Chile también Santander también tiene una billetera digital pero se conocen como tarjetas de crédito de prepago súper buena herramienta muy buen punto ya gracias bueno no tenéis idea buenísimo buenísimo entonces damos por cerrada y nos sobraron dos minutos estoy impresionada esta primera instancia de la jornada activas en pandemia ya quedo también por comentar que nosotras bueno las fundadoras un poco de esto somos yo la Constanza y la Javier Herrada y además tenemos la colaboración de la Javier César y el Fabricio entonces este equipo está postulando a un proyecto de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Chile que nos va a apoyar estamos en la fase final esto ha sido un proceso bien competitivo hemos pasado tres etapas y ahora la fase final si ganamos le vamos a contar en alguna de las ocasiones que vienen que vendría la Telesalud abril-mayo ya y ahí vamos a contar con atenciones gratuitas digamos de Telesalud para personas que lo requieran que se hayan inscrito y que puedan ser dirigidos por estudiantes de las carreras de quinesiología terapia ocupacional y fonaudiología y ahora también tenemos de odontología de la Universidad de Chile y de la Universidad de Diego Portales así que va a estar bien entretenido ojalá que ganemos ese proyecto ya si lo ganamos ganócelo así que mucha buena vibra así que la lucha nos va a cruzar los dedos para que resulte energía vamos gracias linda así que ya pues estén muy bien muchas gracias gracias que vaya bien en toda buenas buenas ¿cuál es el nombre de la película que citaste? I care a lot quedó en el chat también I care a lot y el agente top el agente top por favor gracias es muy chao 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 chao